Yo lo quiero y la madre no es tramposa. Así que... Horacio, absolutamente disculpado mutuamente. Solamente te pido el decálogo de las palabras prohibidas. Ya tengo dos. Barrilete está prohibida y tramposo está prohibida. Hay varias más. Bueno, habría que saber cuál es esa palabra de decirle y volvemos a los clientes. El tema es así. Podemos discutir buenamente. Y si hay que tomar ese golpe de puño, eso nos tomamos golpe de puño. Pero sin insultarnos fuera de cámara. Y además pedimos disculpas también a todo el canal, a la gente. Fue un papelón lo de ayer y en serio lo digo. No se puede repetir. Y no le sacamos más tiempo porque hay que hablar del Super River de Gallardo, Horacio. ¿Te parece? Claro. Vamos a hablar de la Copa Suruga que está incluida ahí. Está todo muy bien. Vamos a hablar de fútbol. Ayer jugó River. Ganó River el partido que se suponía que tenía que ganar. Y bueno, después hablamos de otras cosas. Tenemos mucho para decir hoy en Estudio de Fútbol. Pero con calma. Esto es Estudio de Fútbol. Estudio de Fútbol. Chao. Que hace unos anjojos a prueba de golpe. No, no, no solo eso. Si nos están pensando, ya han pedido a las autoridades del canal las imágenes para utilizarlas como una promoción de sus productos. O sea, vea. Esto va a ser. Donde su lente se golpea y no se rompe. No se rompe. Digo, más allá de todo este episodio, listo, ya está superado. Si alguien ayer demostró tener razón fue el técnico de River. No era un partido para subestimar. Ya estamos arrastrando. Con los titulares le costó encontrarle la vuelta al partido. Le costó todo el primer tiempo, con los titulares. Es verdad que era un día difícil para jugar, ¿eh? Vieron el viento. El viento también que lo coge. Era impresionante. Pero demostró que no era claramente que River, como cualquier equipo de primera, tiene que demostrar supremacía sobre un equipo de la primera metropolitana. Pero lo que también quedó claro es que no era un rival para subestimar. Muchachos. No, no hay mano. Terminó un partido 4 a 1 y no era un rival para subestimar. Pero vos lo viste el partido. Sí, no lo vi. Ah, bueno. No importa. Salió el resultado que tenía que salir de River ganándole a la Atlanta. Pero gracias. 4 a 1. ¿Cómo vas a decir que esto también fue un acierto del técnico? La primera ciudad del River. El técnico empató el partido. En la cancha de River. Perdió 2 puntos. Ganaba 2-0. Perdió 2 puntos en la cancha de River. Bueno, pero perdió 2 puntos. Me empató 2-0, pero ganaba 2-0. Entonces, no puede ser en serio. Lo que les quiero decir es esto. Antes de que me vuelva a irritar. No, no. Pero me dijiste que... Una irritación así, mediana. Plana. Plana. Antes de que me vuelva a irritar. Hay manera de hacer irritar a la gente. Esta es una de ellas. ¿Cómo vas a decir que tenía razón el técnico de River cuando ganaron 4 a 1? Sí. Ganaron 4 a 1 y el partido difícil. Y el otro partido lo empató en la cancha de River. Lo que hay que valorarle es que Atlanta no acudió a la trampa para ganarle a River. O sea, le hizo fuerza, no le pegó patada. Le hizo fuerza hasta donde pudo. Y después el mejor le ganó al que es más débil. Está bien. Pero digamos, le llevó 36 minutos de partido de River para tirar al arco. Le llevó 36 minutos. Pero será porque River jugó mal. Porque River jugó mal. Pero no porque pensó bien el entrenador 4 dientes. Pero por favor, insisto sobre Gallardo. Es un extraordinario entrenador. Pero si este endiosamiento que le quieren hacer todos los días, molesta. Pero no es también le molesta a la gente. No es un endiosamiento. Porque no se puede hacer endiosamiento. Pero no es un endiosamiento. Y en vez de decir, ¿cómo le costó a River qué partido para el final lo resolvió? No. Tenía razón Gallardo. No tenía razón Gallardo porque perdió 2 puntos en la cancha de River. ¿Entendés esto también? 1 y 1. 1 y 1, viejo. El partido, perdón. Yo dije que el domingo no ameritaba, según mi criterio, semejante recambio. La cantidad de jugadores que no jugaron el domingo preservados para ayer. Lo dije el lunes, lo dije el martes, lo vuelvo a decir hoy si querés. Ahora, lo que entiendo, después de ver el partido de la noche, yo dije que por ahí no era para hacer un recambio de 100% del equipo. 50%, que descansaran 5 o 6 jugadores, no los 11. ¿Vos pones en tele de juicio eso? No, no pongo en tele de juicio. Me parece que no hubiera habido problema de exponer 5 titulares, en vez de poner uno, que fue Montiel. Porque después jugaron todos los que el domingo no jugaron. ¿Tú vos sabés que River tiene una cantidad de partidos enorme? Sí, por delante. No puede arriesgar nada de River. Bueno, espera, espera, espera. Es más, creo que ayer Escoco jugó 15 metros más. O sea, River no tiene... Bueno, ante eso, ante eso yo entendí lo del domingo. Con muchas bajas, con muchas lesiones, en puestos importantes. Y hay determinados puestos en que no puede arriesgar nada de River en el campeonato. Porque además River, una cosa que probó este equipo de River, que bueno, estando a 6 puntos de Boca, a lo mejor se lo puede pelear igual al campeonato. Boca hoy se van de vacaciones los juegos de Boca. Hasta el lunes no vuelven a entrenar. Cuando vuelven a entrenar, River está jugando un partido de Copa Libertadores y un final de Copa Libertadores. No es igual. Es totalmente desigual la comparación hoy. River está jugando cosas importantes, la Copa Libertadores especialmente, que Boca no la jugó. Entonces, claro, y también, vamos a decir la verdad, Boca, con patronato, fue un partido parecido al de River Atlanta. La primera jugada de gol fue el gol. Le costó mucho. Un pelotazo de Benedetto perfecto, de 30 y pico de metro, y la definición de pavón sensacional, incluso desde el piso. Lo bueno de River es que no se conforma para mí ni en el triunfo, porque toca al equipo y lo cambia. Eso es un mérito al cargo de la sesión. Bueno, Moreira era el lateral por la derecha y Casco era el lateral por la izquierda. Esperá, de un equipo que funcionaba y ganaba. Y aún en el triunfo el técnico dice, mira, voy a mejorar Montiel, Sarachi llegó y me gusta o está mejor que Casco. Nacho Fernández tiene que jugar atrás del 9 y levantó muchísimo Nacho Fernández los únicos partidos jugando en esa posición atrás de Nacho Escocó, que sigue jugando muy bien. Entonces, la victoria cambió. River no puede prescindir de Roja, lo vuelvo a decir, lo dije antes de Witterman, lo vuelvo a decir ahora. River no puede prescindir de Roja. Lo que da la sensación es que supongamos que el Pity Martínez ayer hubiera jugado canchereando el partido. Yo sabía que sospecha tengo que no juega el próximo partido de la Copa. O sea, siento que hay un liderazgo tan fuerte de Gallardo que así como Bianchi te ponía en reserva al Chavo Pinto y lo veía que se mataba y que la rompía toda y que recuperó y aparecía jugando titular en la Copa Libertadores y él mirándolo desde al partido de reserva, mirándolo al ras desde la salida. A mí me da la sensación de Gallardo eso. Que no se jode con Gallardo. Que este partido no es fácil jugar cuando vos sabés que sos inmensamente superior a tu rival y que no hay forma de que la historia sea negativa, adversa. No es fácil jugar, no importa. Y encima, porque después tampoco te puedas lucir. A mí me da la sensación de Gallardo, otro de los atributos es que no podés levantar el pie del acelerador. O decir, hoy juego para mí porque te limpia. Y los jugadores se dan cuenta de eso. Nosotros podemos decir un equipo que ganó, que pasó de fase, que está en la semifinal de Copa Argentina, que el lunes que viene conocerán esta pantalla, el rival en semifinales y Deportivo Morón u Olimpo. Igual te que yo lo siguiente, Gastón. Sí. La Copa Argentina es como una frutillita que tiene el hincha de River y creo que también el plantel de River, como para ir por la doble, digamos. El objetivo de River es la Copa Libertadores. Es la Copa Libertadores. Y queda demostrado en cada aparición pública de los protagonistas. Y yo te digo una cosa, nosotros todavía no alcanzamos a dimensionar lo que va a ser el martes el partido entre River y Ganoso. Va a ser una final el martes, va a ser una final el otro martes. Porque son dos equipos que se van a sacar chispas. Serios. Son dos equipos que llegaron con mucho mérito a esta instancia. Está Juan Cortés todavía en San Juan, a punto de subirse al avión. Porque la verdad que hay que imaginarse si Gallardo es capaz de mantener el plantel o si vuelve Moreira o si vuelve Casco, si entra Rojas, si se mantiene de la cruz en el equipo. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo lo querés ver a Rojas? Me parece muy bien. Me parece muy bien. Hay muchos hinchas de River que todo el tiempo están diciendo o marcan la injusticia de que un jugador tan importante para la estructura de River tenga que salir. Porque la verdad, hace poquito me preguntaste, para el partido de Copa Argentina, ¿Enzo Pérez o Rojas? Yo te decía por lo que tenía entendido que Enzo Pérez iba a prevalecer sobre Rojas en el equipo titular. Y yo creo que para el partido de Copa Libertadores también. Hace poquito dijo Gallardo en una conferencia, en los partidos determinantes siempre apelo a Rojas. Pero la verdad es que hoy me parece que no hay lugar en la mitad de cancha para él y si hay un cambio es para que salga de la cruz y yo no lo descarto para Ken Terowski. Primero, dejame decirte que es precioso lo que tenés detrás, el teatro del Bicentenario, que la verdad es que es una maravilla. Muy lindo, la verdad es que muy lindo. Segundo, quiero decirte, lo de Ausqui te lo escuché ayer en la transmisión, sería lógico que juegue con dos delanteros y que Ausqui acompañe a Escoco más decididamente como hombre de ataque. Yo lo veo a Ausqui entrando, pero por derecha. Por derecha. Sí, porque me parece que le encontró una posición a Nacho Fernández. Pero, escúchame, Piti Martínez fue por derecha en gancha de la Nuz, que fue la clave. Bueno, el fútbol es sorpresa también. No creo que Gallardo haga lo mismo que hizo contra la Nuz la última vez que le fue bien, porque la Nuz ya sabe que eso puede. Pero Gallardo va a tener reservado otra cosa para el partido. Sí, claro, claro. No tiene que ver con los nombres, tiene que ver con eso, con que en la cancha quizá nos encontremos con algo que también lo sorprenda al Bicentenario. Me siente Gallardo que la Nuz es un equipo tan bien estructurado que así lo puede sorprender. Sí, se conoce mucho, aparte han jugado mucho entre sí. Pero hay algo que me pasa con Rojas. Porque, digamos, no es que Rojas deslumbre. Algunas cosas que hace sí son realmente muy buenas y notorias. Otras, pero ahí no tanto. Lo que uno nota es que cuando Rojas está en la cancha, varios jugadores elevan su nivel. Es como que se acomodan. Es como que el equipo tiene otro equilibrio. Y estos partidos de Copa, sobre todo cuando vos de local lo que priorizás es que no te marquen, porque si no, de visitante tenés que ir a convertir sí o sí. Entonces, ahí es donde no me imagino un equipo sin Ariel Rojas. Pero yo, digamos, no es que le voy a discutir a Gallardo los 11 que elija. Me cuesta imaginarme un equipo, como vos decís, en un partido definitorio, sin Rojas adentro del 11. ¿Me pasa eso? Sí. Sí. Probablemente Rojas sea parte de una estructura titular en el partido en el sur, dependiendo de cómo también salga el partido del Monumental. Más que nunca, Gallardo esto, bueno, imagino que Almirón también, lo voy a imaginar en un partido de 180. Porque no cree, Gallardo no cree. Después, las declaraciones públicas pueden decir lo mismo o pueden ir por otro lado. El partido va a ser muy corto. Va a ser una resolución de muy pocos goles a favor de uno. No es que, más allá de que los dos equipos salgan a atacar, o habitualmente salgan a atacar, haya muchos goles en la serie. Creen que va a ser del detalle. Y probablemente, el equipo de River que juegue el Monumental no necesariamente juegue en el sur también de la misma manera. Gana espacio Montiel como titular también para ese partido. Recordemos que, bueno, si no hay ninguna sorpresa, por ahí juega el Lauchacosta, ¿no? Lo que pasa es, según qué pretenda Gallardo, Leo, Montiel tiene menos ataque, más marca. Moreira tiene más ataque y el retroceso le cuesta un poco más. Y también depende del momento. Igual que Sarachi. Yo ayer decía en la transmisión, ¿cómo hacés para sacarlo a Sarachi ahora? Pues no solamente tiene que ver con el gol. Tiene que ver con que, la verdad, con vaivenes, ¿eh? Porque con defensa y justicia, cuando Riusi fue por su sector, sufrió también. No es que entró Sarachi ya rápidamente para llevarse a todos por delante. Pero la verdad es que ahora le tenés que dar continuidad a un lateral. Me parece que ahí está claro que por izquierda el uruguayo va a seguir siendo parte del once. Lo de Montiel y Moreira, la verdad son características que, aunque parezcan similares, son diferentes. Y también es cierto que Montiel, con 20 años, cuando le toca jugar, está la altura. Entrega todo, entrega todo. Y esto que prácticamente ha jugado siempre, siempre partidos determinantes. Sí, Montiel tiene, a ver, lo veíamos ayer, arriesgando permanentemente el anticipo. Tiene esa característica. Como por ahí el físico... Es valiente. Porque como el físico no le dio un metro noventa para jugar de central, y él se crió como central... Para mí puede jugar de cuatro, ¿no? Depende del anticipo. Puede ser una suerte de mercado en ese sentido. Un central convertido en lateral, se le puede dar... Jugando a esto, al anticipo. Este es el partido de Montiel. Es un jugador que no es de esperar mucho. Es más de ir, ves ahí. No acompaña la pelota, no acompaña al hombre, trata de interceptar y enseguida se adelanta. Pero creo que, porque así debe haber sido formado como central. Me da toda esa sensación. Ahora, Moreira lo que sí te da es una velocidad. Pensando en la velocidad de Acosta, que capaz que Montiel también la tiene. Yo lo veo rápido, Montiel. Sí, es rápido, es rápido. Pero Moreira es muy rápido. No, Moreira tiene un nivel de vuelta. Y tiene el oficio del lateral. Sí, sí. Y tiene el oficio del lateral. Pero bueno, me parece que Montiel se ganó un lugar, ¿eh? Sí, está muy bien con la buena idea. Mirá acá cómo cierra atrás de Maidana. Para mí la única luz de alarma en la defensa de River, es extraño decirlo porque siempre fue lo mejor de la defensa de River, ese Maidana. Y Maidana se ha tenido que preparar especialmente para este partido porque con San siempre sufrió. Sí. San es un jugador, Maidana, ¿en qué fuerte? Hoy ya no en la velocidad, sino en el cuerpo a cuerpo. Claro. Y San es un jugador que es el fuerte de ese, ¿no? Mirá, 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 acá Maidana. Mirá Maidana, ¿ves? Esa imagen de Maidana a mí me cuesta asimilar que sea él. Porque Maidana siempre ganó. Está bien que es una jugada de un partido y no significa que ese sea el nivel. Pero no está en su pico de rendimiento. Bien, no, bueno, ya está. Sí, Montiel entró pidiendo pista para ser su dueño del puesto. Y Maidana es insustituido. Es insustituido. No, claro, es insustituido. Y después la otra gran noticia es que Sarachi está bien. Además tiene... Sarachi en el gol define arriba. No, y Andes en el gol también. Va decidido. Va decidido. Sí. Sarachi va decidido al ataque. El tema es cómo vuelve. La vez pasada le costó mucho con defensa de justicia. Claro, todavía no lo vimos en un mano a mano contra un puntero. Con Rius. Con Rius, bueno. Es una de las mejores compras que hizo Rius. Sí, lo vimos con Rius. Lo vimos padecer mucho. ¿Quién, Horacio? Ya lo dije otro día. ¿Quién? Que Sarachi es tal vez la mejor compra que te hizo Rius. Y también el marquillito de la Cruz. ¿Te gusta de la Cruz? Sí, sí. No lo vi mucho antes, pero... De Montiel y Moreira, ¿quién ves con más chances, Juan? En ese orden. Primero Montiel. ¿Y de Sarachi y Casco? No, ya Sarachi, ya dijo. Juega Sarachi. También. Sarachi más que seguro. Sarachi más que seguro con Alejandro Silva. Pensando en lo que tiene Lanús, ¿no? Y también Lanús. Yo, si me tengo que animar algo más, Auki por de la Cruz, de lo que jugó ayer. Este Sarachi, el partido de Sarachi, como ven, con pelota y con el equipo volcado en ataque, tiene mucha participación. Y tiene también en sus compañeros la descarga constante porque lo imaginan yendo en velocidad. El tema es acá, el retroceso. El retroceso por ahí no es tan fuerte en la marca como si lo es del otro lado Montiel. Creo que en cuestión de marca es parejo con Casco. Bueno, la verdad que lo vimos poco. Hasta ahora cuando tuvo que marcar un volentero demostró alguna fragilidad. Pero también, ¿recuerdan? Tiene 19 años y, no sé, 3 partidos, 4. ¿Cuántos tiene? Fue muy poco. Y tiene condiciones, lo que se le nota es que tiene personalidad para... Acá viene el gol, mirá. Mirá cómo va decidido. Sí, va decidido. Y hace un gol de barrio. En el primer palo arriba. El giro de Scoco con la pelota. El giro de Scoco fue realmente impresionante. El nivel que está mostrando Scoco. Aparte le pone la pelota a la carrera como para que no tenga ni que acomodarla. Así como venís, pum. Bien perfilado. Antes de que llegue la marca. Esto es lo que tiene él, ¿no? Este arranque. Le falta a lo mejor serenarse un poco más para poder meter un pase atrás, ¿no? Un centro frontal, o sea, un paralelo que generalmente favorece al defensor. ¿Cómo hace quién? Bueno, no lo digamos, pero cómo hace Rojas en general, ¿no? Esa es la jugada de Rojas, esa. Bueno, pero llega bien, River, ¿eh? A los partidos más importantes que tiene River, llega bien. Sí, toda la preocupación que tenía en el comienzo del semestre, que estaba muy condicionado, hoy llega de otra manera, con otra confianza. Y la luz también llega bien. Yo creo que la luz llega muy bien. Sí, sí, los dos. La luz llega ganando. Los dos llegan igual. Y va a ser un choque muy parejo. No, este no es el que lo anuncio, ¿eh? Pregunto, ¿voy qué te vas a decir que River llega bien? Si venía de tres empates consecutivos. De local. Pero son empates, son empates en donde, en algún caso... Es curioso, a veces, a veces llegan los resultados y a veces... No, yo sé en qué me guido, en que el delantero que se escocó tiene el arco abierto, hace goles. Enzo Pérez está, bueno, teniendo el nivel que esperábamos de Enzo Pérez, que todavía no lo tenía. Mejoró con Sarachi, mejoró, si querés, con Montiel. De la Cruz parece una buena alternativa. ¿En qué me baso? En que el post, Driuzzi y Alario, que yo creí que iba a ser traumático, este presente me hace creer que no es traumático. Bueno, pero es curioso que lo digas después de que River empató tres partidos consecutivos. Y, pues, si viene bien, si estuviera ganando todos los partidos. No se concluye el partido de ayer, evidentemente. Pero, de los tres partidos que empató, no va a poner el equipo que jugó en esos partidos. Porque contra Tucumán jugaron suplentes. Sí. Y ahora se me escapa. Con Tiger empató de visitante. Sí. No, pero con titulares. Pero con titulares. Y contra Argentina. Y el anterior, y con Argentino, jugó con el mismo sistema que había utilizado. Con Argentina fue el día de la mesada. Con Wisterman, pero fueron menos de 72 horas de un partido a otro. Vamos a hablar claramente. No es el voto. ¿Por qué dijeron que Lanús llega bien? No es el mejor. Yo veo a Lanús muy bien. No, Lanús, bueno, era el que desfiló en el campeonato. Ese fue el Lanús. Lanús tenía una caída. Es que Lanús era campeón de todo. Le ganó 4-0 a la final de San Lorenzo. Pero ahora levantó. Había tenido una caída y últimamente levantó. Sí, levantó y ganó en fila. Y además tiene un sal que está... Es verdad que no tiene el nivel que tenía Gonzalo Campeón. Bueno, pero no tiene los jugadores también. No, por eso. Por eso. Pero ahora está mejor, la no sé. Sí, llegan bien los dos. Yo creo que va a ser un partido muy parejo. Coincido con Juan, que va a ser un partido de detalles. Yo creo que no coincido cuando se dice que va a ser un partido de pocos goles. Después de final 4-4, y nadie sabe cómo es. A ver, Gallardo ya jugó, ya dirigió a River en 9 finales. ¿No? De las cuales River ganó 6 y perdió 3. Tenemos ahí en la placa que es en el mano a mano con los equipos argentinos en instancia decisiva. Hay quien puede decir, bueno, la Copa Argentina es toda instancia decisiva y River la fue superando. Las últimas 10 instancias mano a mano con equipos argentinos por Copa Argentina, River las superó sin necesidad de los penales. Es un partido. Acá son dos. Bueno, de las tres que perdió, hay dos que perdió ante equipos argentinos. La Supercopa Argentina con Huracán en San Juan, el gol de Puch y la de comienzo de este año en La Plata contra la Núñez. Y hay que sumarle que la sudamericana anterior quien lo eliminó fue justamente Huracán. También un equipo argentino. En la semifinal y de vuelta había ganado Huracán en cancha de River. Empataron 2 a 2 en parque para ellos. Acá siempre digo bofetada, ¿no? ¿Te acuerdas? Acá en arriba ganó bastante. Un gol de Derriy Soto. En eliminatorias hay equipos que a River lo complican. Huracán es uno de ellos. La Núz. Racing en Copa Internacional le gana siempre a River contrario a lo que pasa en el historial. Y la Núz es un equipo que a River lo complica. O sea, para mí es un partido realmente muy duro para los dos, ¿eh? Porque yo también creo que River va a dar un plus este partido. Va a jugar mejor de lo que viene jugando. Para la Núz es el partido de su vida. ¿Qué hora es? Para River también. No, no exageremos igual que con la Selección, viejo. Es un partido más, un partido importante en su historia. ¿Fue el final de Copa Internacional? La Núz fue campeón de la... Ojo, Horacio, que la Núz no ganó. Primera vez que juega semifinal. Pero la Núz ganó una sudamericana, ¿no? Sí, también. Sí, bueno, ya está. Ya tiene partido importante en su historia. Cuando jugó Florio contra River que lo fracturó Pipo Rossi venía puntero en el campeonato ampliamente y ahí se cayó. En el 56, creo. Pasaron unos cuantos años, ¿no? Se sentí una vez. Digamos, tiene una ilusión muy grande la gente de la Núz con este partido y se ganó a los semifinales de Copa Libertadores. Enfrentarse con River con quien, como decía el otro día Juan Pablo Marrón acá con nosotros... ¿Quién tiene la obligación? ¡Oh, la pucha! Ahora empezamos con las obligaciones. La obligación la tiene River. Pero acá bien. La obligación la tiene River. La obligación la tiene River. La obligación la tiene... ¿Qué sería la obligación? A ver, de los dos tiene más obligación River que la dos. ¿Cómo se hace la frase? Sí, siempre. O sea, por supuesto que River... ¿Cuál es la obligación? ¿Ganan la Núz y qué obligación? ¿Qué pasó? No teníamos la obligación y no pudimos. Y no pudimos. Pero eso no es. Si tiene la obligación tiene que hacerlo. Mi hija tiene la obligación de lavar la taza cuando desayunan y no la lava. Pero si... Buen ejemplo, buen ejemplo. Mi hija tiene la obligación de lavar la taza después de desayunar no la lava. La obligación la sigue haciendo. No la tiene. No la lava. Quiere decir que no tiene obligación. No hace el caso de la obligación. ¿Despegaste? No. Bueno, si despegas... A las nenas se las trata bien. A los barones no se dan recursos. A los barones tampoco. No le pegué a nadie, nene. No, claro, no. El punto es... No es un tipo tan calmo no tan... Nunca le pegué un dedo a mi... Ninguno de mis cuatro hijos y a ninguno de mis tres nietitos. Pero ayer lo amenazaste de volver. No le pegué tampoco. Ah, ah, ah. Encima acabó. No, pero bien, bien. No le pegué nunca a mis hijos ni a mis nietos. Ni un dedo le puse. Muy bien, gracias. ¿Una mano sí? ¿Alguna explicación de por qué? Alguna se la cita en la encuesta. Bueno, ahí, una colita... Bueno, cuidado. Pero eso no ha ni pegado. Orejita, orejita. ¡Oh! Lóbulo, lóbulo. Eso lo hacía mi viejo que me hacía así. ¡No! Batilla, ¿no? Batilla, ¿no? Batilla, ¿no? No, 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 no. Yo nunca le hice nada, los pibes, no. Lo gasto porque la imagen católica tuya se puede ver derrumbada, ¿no? Mirá cómo se van a cayer mis hijos me dicen vos nunca los pegaste, papi. Claro que no. Pero ellos no registran. Pero no descarten. No sigan tirando de la soga. ¿Quién es el candidato? ¿El candidato? ¿Qué porcentaje? Yo quiero decir... ¿Porcentaje? Porque acá, muchachos, no hay vuelta, ¿eh? Si eso se define... ¡Pas! Uno va a ser finalista. Acá por la... Que la luz fuera de local para mí hace el 50 y 50. No existe, señor 50. Bueno. ¿50 y 50? No decía nada, Gastón. Si vos sabés que uno va a clasificar. Yo creo que son dos en la obligación. 51-40 es lo que quiero decir. Mirá, si es hasta 1990... No están de acuerdo los hinchas de la luz que es el partido de la vida de la hinchas de la luz. Ah, ¿no? No están de acuerdo y mandan mensajes intimidatorios. ¿Cuál fue? No, no, no. Que la luz ha salido campeón. Pero los americanos de la conmebol. Bueno, por eso. No, no, no. Ganó campeonato de acá. Claro, entonces dicen que no. No es el partido de la vida. Es injusto comparar obligaciones. Hay un equipo como River que creo que gastó casi 20 millones de dólares. Ahí entra el banco en el tema. ¿Pero cómo no va a entrar el banco? No hay pizzeros. Ninguno tiene obligación. Todo tiene... Pará, 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 pará. ¿Querés que pongamos los 11 jugadores de River titulares y los 11 titulares de la luz y hacemos un paniqueso? Dale. Ahí lo hacemos. Mirá que la luz tiene un equipo bárbaro. Ahí lo hacemos. Está bien. Pensá los 11 de la luz. Pero hay una diferencia. Armar los 11 de la luz. Juan, ¿qué querés agregar antes de irte al aeropuerto? Ah, basta de la tibieza de la mesa, muchachos. 60-40 candidatos River a pasar. ¿60-40? ¿Y te parece que eso no es el tibio? ¿Y vos qué vas a decir, Marcelo? 50 y 50. No, no, pero este no. El pela nos desafía, ¿no? No, porque define el local Lanús. Lanús demostró con San Lorenzo que el local es fuerte. A vos te digo, ¿estás dormido? ¿Qué decís? No, obligaciones de River. Yo digo, como... La obligación de los que conocí. Bien, Juan. No hay ninguna obligación. No saqué los pies de plato. Viene, después mañana lee el libro mío y te vas a dar cuenta como no hay obligaciones en el fútbol. Se juegan todos los partidos a ganar y nadie tiene obligación de nada. El punto es este. ¿Cuál es tu pálpito, Horacio? Mi pálpito es que va a pasar River. ¿Y qué porcentaje con respecto de Lanús? 70-30, 75-25, 80-40. 60-40. Pero ¿qué puede pasar? Porque pienso que puede pasar, pero no hay ninguna garantía. No hay garantía, señor. Nada. Yo todos los pronósticos que haría en mi vida fueron todas mentiras. Todas mentiras. No, 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 cerrar. Porque no sirven los pronósticos en el fútbol. Mentira. Esa palabra. Es más cuando hay un partido así de definición, ¿eh? O sea que mentiste. Mentí. O sea... Pero mentí por amor. O sea que... Por amor al fútbol. Al final sos un tramposo, Horacio. No, pará, pará, pará. Pará, Juan. Te lo pido por favor. Antes que termine el programa me voy a poner una tabla con las palabras que no se pueden decir. No, se ríe. No, espera, espera, espera. No, el horno no está para bollo, ¿eh? Te lo digo ahora buenamente en serio. Hay límites. Límites. Nunca me digas tramposo a mí porque es muy mala... La palabra es muy mala y yo contesto con violencia. Así que te lo digo de verdad nunca me digas tramposo. Bueno. Bueno, Juan. Todos los pronósticos que viví en mi vida son mentiras. Va. Tampoco con la hora. También ponga que soy... No, no, no. Nadie. Nadie. Y nadie. Por favor, sí. Bueno, sacame eso. Ya está. Lo dije, ya está. Lo tenés que remarcar. Ya está, bien. Un abrazo grande, Juan. Buen regreso. Un bonito tambaleante del campeón. Saludos, su plaza. Chau, chau. Este es cuando a veces los campeones más consagrados. A veces se comieron más doble al montón. Y medio, viste, fueron contra la soga, contra la cuera. Yo en general... A mí lo único que me interesa realmente es no errar cuando veo jugadores jugar y que digo, este me gusta, aquel... Sigo creyendo que en el Mundial, por ejemplo, tiene que jugar el trío Dybala, Chardy y Messi. Bueno, vamos con... Me gusta no equivocarme en esas cosas. Es lo pronóstico. Fútbol, dinámica. Dinámica de lo impresado, muchachos. Dinámica de lo impresado. Siempre River va a tener una responsabilidad más grande que cualquier otro River argentino, salvo Boca. Es verdad. Responsabilidad puede ser. Siempre... Y si vos tenés presupuesto para elegir lo que vos querés, siempre tenés más obligación que quien compra lo que puede o rasca lo que puede. Yo te hago una consulta técnico-táctica. Técnico-táctica. Del equipo de River y el equipo de Lanús que llegaron hasta esta instancia. Sí. En la instancia anterior, que fue la instancia que se pudo perder jugadores. ¿Quién perdió más? Perdió... Lanús no perdió nada. O sea que Lanús sigue jugando el mismo equipo que venía... Arriba no tiene Alari y Drusi. Está bien, pero gastó 20 millones de dólares. En un montón de jugadores. Al que quiso traer por Alari y Drusi, entraron 40. Por Alari y Drusi entraron 40. Si Lanús hubiese querido comprar un juego como Scopo, no hubiese podido. Pero pará, pará. Si Lanús hubiese querido comprar un juego como Scopo, Pero no, pero él no lo dice por número. Él lo dice porque... Porque el jugador no tiene a San, no se fue San. O sea, el titular no se fue. Si en 10 se fueron me dicen, hace un programa. Bueno, yo quiero 6 móviles, un estudio de 50 metros cuadrados, quiero los mejores periodistas, quiero los más... Mentira, mentira, mentira. Tenés una responsabilidad. Ahora, si te dicen que quiero hacer un programa, mirá, no hay... Estás confundiendo, Esteban. Hay poquito, es con esto. Estás confundiendo. Bueno, tenés una responsabilidad más grande si elegís todo. Pero una cosa no quita la otra. ¿River tiene más responsabilidad? Sí. Sí, claro, es River. Entre otras cosas porque... Ahora, pero yo lo que estoy hablando es de fútbol, los equipos, yo creo que la noche es un equipo ya consolidado. Es verdad. No, pero además, además, pará, Leo. Y River, y River... Ah, el tramposo, perdón. Horacio, el tramposo es él. El tramposo. El tramposo, ¿sabés por qué? Porque dice, no, se la rebusca con lo que tiene. No, mentira. Cuando hace un año y medio que dice que Marcon es el mejor 5 del país. Es la diferencia, ¿no? Sí, claro, sí. Le dice tramposo y no hace nada. Cuando dice que... Además, fíjate el color de la camisa que tiene puesto. Me tocó un vestuario. Y vos decís que Marcon es el mejor 5 del país. Que Lautaro Aconte tiene que ir a la selección. Quiero un truco. Que sabe... Quiero un truco. Nosotros ya sabemos, nosotros, que estamos de este lado, ya sabemos que vos estás del otro lado. Bien. Yo ya lo sabré. La pregunta es la siguiente. Vos dijiste que querés equiparar las cosas. ¿Quién? ¿Quién es el mejor equipo? River o Lanús. River es el mejor equipo del país. Siempre. En los últimos años. Ya está. Ganó los partidos que tenía que ganar. Pero por eso, River... Pero bueno. Pero por eso, no, porque está dando vuelta como diciendo que es un partido parejo. Te la digo así. La pregunta es por la contestación. Yo te voy a decir ¿Lanús? ¿Es favorito River? Sí. Es favorito River. Es un partido difícil. También. Yo te voy a decir algo que es... ¿Lanús es un gran equipo? Es el que... Perdón. Es el que como juega es el que más me gusta. Para mí... Es muy genérico eso de decir River es el mejor equipo del otro lado. Esa es mi opinión, claro. Yo quiero decir algo. Porque Lanús fue el mejor equipo hace dos años ampliamente. Lo ganó ahora. Lo ganó ahora. ¿Y Boca fue el mejor equipo el año pasado? Boca no fue el mejor equipo. Yo quiero decir esto. Boca no fue el mejor equipo. ¿Me lo pueden refrendar con la tabla de funciones? Boca fue el mejor equipo ahora. Un momento, un momento. Boca... Boca no fue el mejor equipo. Ganó por siete puntos el campeonato y fue el mejor equipo. Y son cuatro con la cancha de River. No. Y bueno. No fue nunca. Ni ese partido. Entonces... Ni ese partido fue el mejor equipo. Entonces yo digo. Mi opinión es que River no es el mejor equipo de los equipos años. Bueno, estupido. Por supuesto. Oye, sí. Ahora, no sé. Tampoco. Ahora no. Seguramente no porque está mal en el campeonato y todavía... Mal en el campeonato va segundo. Si vamos a medir... Seis puntos del primero. Si no vamos a medir... Cinco segundos. Cinco segundos. Si lo medimos en títulos en los últimos tres años y medio... Pará, pará, pará. Si medimos en títulos en los últimos cuatro años tomando el 2014 para acá y contando si querés el título de Ramón Díaz, River es el equipo que más títulos ha obtenido de 2014 para acá. Yo cuento... Una Libertadores y una Copa Sudamericana. Locales. Una Copa Argentina. Una Libertadores y una Copa Sudamericana. No, ganó la Copa Argentina que todos querían ganar. Bueno, la Copa Argentina... Bueno, también. Un Libertadores y una Copa Sudamericana. Todos los demás cartón pintado. No, no. Todos los demás cartón pintado. Leo, mirá cómo se nota que se dedica a la Copa River que en primer vistazo... No está bien en los promedios. No, está bien. Claro. Obvio. No está bien. Claro. Pero vos siempre estás acostumbrado. No está tercero. Octavo. Claro. Tenés Boca, San Lorenzo, estudiante, independiente, Racing, la Nú, Argentina o River. Escuché... Y saca, saca a la Argentina con su mano. River jugó la Copa todos estos años con la obligación. Yo creo que, más allá de que la tabla indique que Boca es el mejor equipo de la Argentina en los números, se enfrentan realmente los dos equipos que mejor jugaban en la Argentina. El momento que Boca fue el mejor equipo fue esos cuatro partidos del torneo que terminó ganando Boca el pasado, pero en el semestre anterior cuando jugó, que se produjo la sinergia de Gago y Térez. Esos partidos Boca jugó realmente muy bien y era el mejor equipo del momento. Y estos seis... Y ahora, y ahora en este comienzo del campeonato, y ahora en este comienzo del campeonato, el último ya no jugó Gago y no, eran partidos difíciles y no jugó bien Boca. Tampoco jugó Cardona. Cuando Boca jugó con Pablo Pérez, Barrio, Gago y Cardona, jugó mejor ahora. Y Benedetto y Pagón adelante, realmente jugó muy bien y yo te dije acá y dije acá en este programa que Boca empezaba a ser uno de esos equipos que al futbolero le gusta ver porque juega bien. Pero bueno, ahora estuvo estas lesiones y hay que ver cómo vuelve de esto. Además, cuenta con el problema Boca que juega un solo campeonato y el campeonato se juega a cada muerte de obispo. Entonces, la verdad que nunca se... El campeonato está siempre metido en el freezer, ¿viste? Sale el campeonato, vuelve al freezer. Sale un ratito y vuelve al freezer. O sea, bueno, cuando vuelva a jugar ese campeonato se verá si Boca sostiene ese nivel. Pero como después perdió en la Copa Argentina y no juega la Copa Libertadores y bueno, ya está. Hoy en día me parece que no se le puede poner ese nivel. Perdió en la Copa Argentina contra un equipo de primera serio, para salir central. No hay quien perdió contra uno de cualquiera en la Copa Argentina. Perdió contra un equipo de primera y un equipo como ninguno de los que enfrentó River en esta Copa Argentina. Pero River, Horacio, yo quiero decir que las cosas son más o menos equilibradas. Tampoco queremos tanto con el mismo soga. No, pero yo te estoy diciendo la realidad. ¿Sabés por qué River ganó ayer Atlanta? Porque los equipos de primera se fueron cayendo. Se cayó San Lorenzo, se cayó Racing. Claro. Perdieron con los equipos. Y no hubo ningún escándalo de los Reyes porque es una Copa de menor nivel. San Lorenzo se sacó el técnico cuando perdieron. De menor nivel. La San Lorenzo se sacó el técnico ya estaba colgado de un piolín. El técnico ya se sabía. Pálpito. No, pálpito no. Vamos, candidato. ¿Cómo vamos a hablar? Ya lo dijimos. 60-40 y Horacio voy fíjate 50-50. ¿Qué, yo? No. 50.01 para Lanús 49-09 para... Sería 90 puntos. Sería 90. 0-90 te faltan. Tenés que decir 50. No, no, no. Y penales doy ese porcentaje ya que me tiré la pata. Pero aún en los penales va a haber un ganador. No, no. Yo digo que... 51-49 para Lanús. Lo que beneficia a Lanús que cierre en la cancha de Lanús a veces es mejor y a veces es peor. Todo cambió ahora con el gol de visitante. Con el gol de visitante cambia. Si Lanús se va con 0... Y el VAR. Si Lanús se va con 0 gol a favor de la cancha de Río está complicado. Lanús jugó un muy mal partido el primero contra San Lorenzo y después tuvo una reacción... A los 15 minutos. A los 15 minutos. El VAR jugó un muy mal partido en la altura y después... No, no, no. Pero el rival era... Ahí lo opinamos diferente. No, si se comió 3 goles bajo el arco. Ya tuvo posibilidades en el gol. Se comió 5 goles. Sí, pero vos en este tipo de cruces los dos salieron airosos pero sobre todo Lanús porque lo de Lanús era complicado porque... Porque también jugaba ante un rival que era serio. Y que se conoce mucho y que tiene otras mañas que San Lorenzo podía convertir. El penal que no le cobran a Merlín. San Lorenzo le ayudó. Perdón. El penal que no le cobran a Merlín. San Lorenzo no jugó el primer tiempo. Y las jugadas que pierden en el segundo tiempo. El remate de Beducci. Bueno, ahora lo que sí ha tenido Lanús fue la capacidad en el arranque de la revancha en emparejar la historia y jugar tranquilo el resto del partido. No jugar con la urgencia del reloj porque se corren los minutos y yo no hice la vuelta. La realidad es que nosotros me parece que estamos frente a un partido en el que... Hermoso. Lindo. Para el neutral es un partido hermoso porque es el partido que se van a sacar los pelos se van a arrancar los pelos para ganar. Neutral en este partido. El de San Lorenzo quiere ganar. Todo lo hace. Es River contra todos. Y cuando juega a Boca contra todos. O sea, estos partidos van a decir neutral que... El de Boca lo viene nervioso porque quiere que gane el de Boca y el de Boca independiente le conviene que gane el River. 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 Y a Banfield también. Porque eso le da la posibilidad de entrar a la Copa y el de Boca. Siempre dependiendo... Esto vamos a explicarlo para algún desprevenido. Esto depende de los mexicanos. Si el año que viene los mexicanos juegan la Copa lo que parece directo puede ser repechaje. Si no juegan la Copa van a entrar a ir a directo. Lo que pasa es que si no te hacen repechaje eso es lo que pasa. Son tan salames en la Conmebol que dependen de lo que quiera ser México. ¿Cómo van a depender de lo que quiera ser México? Lo necesito. México... Bueno... Necesita lo mexicanos. El tema es esto. La Copa es Copa Libertadores del Sudamericano sin CONCACAF. Bueno... Si México no juega no tiene que jugar en términos reales. Ahora sí... Vamos a rogarle que México juegue. ¿La Conmebol qué es? ¿Qué es la Conmebol? Ha jugado finales el fútbol mexicano. Que jugó cruzación con Boca. Bueno, pero también una vez juega Japón. Pero ¿qué es? La CONCACAF ¿Por qué no juega Estados Unidos? ¿Por qué no juega nosotros? ¿Por qué tiene que jugar México solamente la CONCACAF? Es una sanada. Tenemos en nuestra pantalla los 11 titulares de Lanús los 11 titulares de River y a la vuelta vamos a ver quién elige cada uno. ¿Cómo te gustan esos juguitos? ¿Cómo te gustan? ¿Cómo lo planteaste? ¿Cómo lo planteaste? Le agarraste al golego. Perdóname, hoy es jueves. No lo dejaste pasar. Sí, sí. Y bueno, hay partidos también. No, no hay más partidos. Si querés ver la selección... ¿Cuáles son los temas que trajiste y que propusiste vos para que nosotros hablémos de la selección? A ver, a ver. No hay partido, no hay nada. ¿Están las palabras... ¿Querés que hablemos de las palabras prohibidas? Ah, está Juan Pablo Marrón. Las palabras detonantes. En esos momentos se está presentando el VAR en la Argentina. El arbitraje por intermedio del video. Lo que se va a implementar el próximo martes en la cancha de River en las titulares de Copa Libertadores. El carnaval. Viene el carnaval en el fútbol. Juan Pablo Marrón está ahí. Carnaval en el fútbol. Ahí está. A la vuelta de la pausa Juan Pablo nos va a contar qué fue esta presentación. ¿Qué fue esta presentación? Si nos podemos imaginar soluciones o más problemas. Acuérdate de lo que te digo. El carnaval, ¿qué van a hacer? Vas a ver el carnaval. Bueno, a ver. ¿Me voy a ir a la pantalla? ¿Les parece? Por favor, Gastón. Que este juego... No, no, no. También, pará, pará. En la placa para dar las prohibidas es pantalla también, ¿eh? Le molesta, le exige la pantalla también. Ah, también le molesta la pantalla. Bueno, a ver. Nosotros lo que queremos es ver si Edul tiene la razón de que River es mucho más que Lanús. No, ya dije que tiene las 20 para ver. Es como en San Diego que me parece que es mejor. ¿Vos dijiste que River invirtió 20 millones de dólares y Lanús se arregló con lo que tenía? Es verdad. Listo. ¿Por cuánto vendió Lanús? Sí, Lanús vendió... Ahora no. Vendió Almirona, Gómez... 10 palos. 20 palos. También River vendió... Me acuerdo, a Sabiola... Bueno, pero estamos hablando del mejor Lanús. A ver. A ver. ¿Qué estamos hablando? Puesto por puesto, según el equipo que dijo Juan Cortés que va a jugar el martes que viene con Montiel y no con Moreira, con Saracci y no con Casco. ¿Está? Esa es función de lo que va a salir a la cancha y no de lo que tiene cada equipo. Arranquemos por el arco. Para ustedes... ¿Cómo se define... Perdóname. ¿Cómo se define quién gana? En función de... Somos cinco. Somos cinco. El que lleva más... Por mayoría. Define Horacio. Define Horacio. Muy bien. Horacio, sentado, canta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lux o Andrada? ¿El Andrada de hoy o el Lux de hoy? Eso es muy difícil. ¿Para mí? Empezamos. Horacio. Lux o Andrada. Y yo te voy a hacer medio y medio conmigo. Medio y medio. Es gorda. Lux o Andrada, muchachos. Vamos, vamos. Lux o Andrada. Andrada. ¿Quién vota primero? 50 y 50. Cuenta. Andrada. Para Horacio, el arquero de la luz. Andrada. Lux. Para Leo, Lux. ¿Para vos, Marcelo? Un tiempo cada uno, para mí. No hay mucha diferencia, me parece. Uno tiene experiencia y el otro tiene un presente que se impuso sobre Monetti. Cuando quisieron poner a Monetti volvió a la titulidad. ¿Cómo hay Lux para los penales? No hay lo mejor. Ya empezamos a trampa. Eso trampa. Ya tajó uno en cancha de tigre. ¿Por qué lo hace el científico? No dice quién le gusta más. Andrada. Guilito, viejo. ¿Quién hace ciencia de una cosa que es un juego? Para mí, Lux. Estamos dos a dos, Marcelo. Definís vos. Creo que en estos partidos la experiencia pesa. Ayer estuve con Chucky y... ¿Y Chucky para dónde tira? Chucky es del lado del bien. ¿Cuál sería el lado del bien? Y bueno, no es del... Pero le vendí una camioneta a Chucky a Lux. Entonces, me la juego por él. ¿Por Lux? Andrada. Queda Andrada. Listo. ¿José Luis Gómez o Montiel? Sin duda. Yo te digo que para jugar de lateral por derecho lo tengo mucho más visto de José Luis Gómez. Montiel me encanta, pero elijo José Luis Gómez. ¿Vos, Marcelo? Discrepo totalmente, pero coincido honesto con él, con Gómez. Leo. ¿Vos, Mons de Horacio? Y vos, último, yo. ¿Vos? ¿Por qué? ¿Para vos, Montiel? Sí, está. ¿Montiel que es central? ¿A Montiel que es central? ¿Qué Gómez? ¿Qué Gómez? ¿El que pedimos todos para la selección? Sí, no te metas. ¿O este que dejó de ser considerado por Santiago? No, no te metas. No voy a ver, Zana. Acá la pregunta y la respuesta completa. No digo Gómez. Vos decís Gómez. Está, ganó Gómez. Quedó Gómez. ¿Por qué es esa la duda? Te saco para protegerlo. Para protegerlo. ¿Maidana o Herrera? Maidana. Todos. Estamos de acuerdo, ¿no? No sé, a ver. ¿Herrera cómo es? Herrera viene de una lesión, va de un golpe en la cabeza contra Boca, hace un tiempo que no juega. García Guerreño era la alternativa, pero se pone que va a jugar Herrera. Ah, Herrera que tuvo el golpe. Maidana. Por ahí volvió el golpe y volvió Maidana. Perdón, César. Para estos partidos. ¿Bragheri o Pinola? Pinola. ¿Este Pinola? Braguheri. ¿Ves? Ahí consideraste este Pinola y Gómez consideraste el Gómez. Y yo voto como quiero. Me lo dejalo, dejalo. Me vas a inducir, me vas a comprar el voto. Me vas a comprar el voto. Por Trenuca y el sándwich de chorizo, no. Escuchame. Pinola. Cinco, sí. Dos, uno. Horacio. El otro Pinola me gustaba más que este, verdaderamente, pero... Entonces, ¿cuartela? Braguheri es un tanque, ¿eh? Pinola. Bien, con tres votos para hacer la contra de esta. Te cagón, te cagón, te cagón, de la obra de enfrente. Muchachos, pare un poco. Hasta acá vamos dos, dos. Velázquez o Sarachi. Para mí, pido por favor que no le falten el respeto a un tipo con 20 años de trayectoria como Velázquez, ¿eh? Sarachi tiene tres partidos, se deslumbraron, se emocionaron. Nada más, quiero hacer esa observación. Ahí me parece que te ayudaron, ¿no? Sarachi. ¿Sí? Velázquez. Para mí uno es un interrogante, que es Sarachi. Claro, claro. 20 años tiene Velázquez, con oficio, que le han puesto pibes de 15 años a bailar. Yo soy partidario de Sarachi, digo que es una buena compra, pero pongo Velázquez. Velázquez tiene más trayectoria. Nacho Fernández o Román Martínez. Acaba muy en el gusto. No, Román Martínez. Para Horacio o Román Martínez. Claro, con el nombre ese, o sea, con Román. Solo con llamarse Román Alcárez. Para vos, Horacio, Leo. Es muy pareja esta, ¿eh? Ah, no, Manzana. Es pareja. ¿Puedo pensar un poco? Sí, sí. A lo mejor me ayudan los compañeros. Sí, mientras tanto yo digo que Nacho Fernández va a ser posiblemente convocado a la Selección Nacional. Sí, también fue convocado Cásco, también fue convocado Cásco. Ignacio Fernández, digo yo. Para vos, Nacho Fernández. Para vos, Marcelo. Totalmente lo contrario. Román Martínez, jugador de Selección. Dos, uno. Leo. Nacho Fernández. Dos, dos. Al fin, no yo. Es que yo tenía más claro esto si era... Ah, tenés que era como... Sí, clarinete. Dale. Creo que es más significativo Román Martínez si anda bien para la luz. Qué malos son, eh. Son malos, eh. Por boludo, te pasa eso. Bueno, ¿querés que pregunte Poncio Marcones? No, Poncio, dale, Poncio. Con el respeto a Marcones y que Marcones juega bien. Yo digo que son los mejores. Por cinco de la Selección, si no fuera porque es caprichoso el técnico de la Selección, Poncio. A pegarle un poco, hace mucho tiempo. No, vacaciones. Bueno, Enzo Pérez, Sopaschini. Yo, perdón, no me preguntaste a mí. Perdón, ahora yo. Poncio o Marcones? Poncio. Escuchame. Poncio, perdón. Enzo Pérez o Paschini. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Paschini. Enzo Pérez. Paschini. Paschini que usa al mirón la receta que usaba Ramón Díaz en la Copa Libertadores, ¿no? No, pero Paschini es volante, no es 13. Es Paschini porque tiró la pelota para atrás y lo hizo matar a Marquero, ¿no? Hay puestos que no hay tanta paridad. No, porque Paschini está hablando de su pelota para atrás. A ver, Alejandro Silva o Carlos Sausky. Y a uno los une una cosa y a otro el espanto. No, porque jueguen mal, pero, viste... Lo que tiene, digamos, lo que tiene uno es más continuidad que el otro. Silva a veces cuando Lanús cambia todo, Silva también juega. Ausky, se explicó el otro día, él es volante. Aparece delantero, pero tiene... Yo elijo a Silva. Vos elegís a Silva. Yo también, ¿eh? No sé. ¿Vos qué decís? Horacio. Silva, ¿vos? Bueno, ya está, ganó Silva. Ganó Silva. Te evitaste decir otro de arriba. Me evité opinar de un tema que... Pitti Martínez o el Autaro Acosta. Muy pareja esta. Y esa muy difícil. Bueno, esa me parece... Yo lo tengo otra cosa. Yo lo tengo como Pitti Martínez volante y Acosta delantero. No, pero... La verdad que los dos juegan parecido. O sea, son distintas características. Son de ataque. Pero juegan de ataque. Son de ataque, pero uno win-win y los juegan. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, uno solo, pero juegan en esa posición. Perfecto. Bueno, me echaste la pelota a Acosta. Listo. Yo creo que son los dos más importantes o los dos más desequilibrantes. Marcones y Cosas. Ahora son los más importantes de estos. Los dos más desequilibrantes. Todos son importantes. Los dos más desequilibrantes en cada uno de sus equipos. Yo me quedo con Lautaro Acosta. Dos votos. ¿Qué voto hace? Pitti Martínez. Sí, claro. Yo elijo Pitti Martínez. Dos a dos. Me dejaron la más difícil, ¿eh? No, o sea, vos sos coherente, ¿eh? Sos coherente. Tengo que definir entre Pitti Martínez y Lautaro Acosta para un partido que es la semifinal de la Copa Libertadores cuando Lautaro Acosta viene a ser convocado a la selección argentina y el Pitti Martínez jamás. Sé coherente, ¿eh? Con lo que decís fuera del aire también, ¿eh? No, aquí yo tengo que ser coherente. Pitti Martínez. No, la coherencia era otra cosa. Bueno, hasta acá te quiero decir una cosa, Esteban. Hasta acá de Lanús hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Y de River hay cinco. Bueno, esto es parejo. ¿Por qué parejo? ¿Por qué parejo? Mirá con qué definimos. Mirá con qué definimos. Sáquense los pelos ahora entre Coco y San. No, es más fácil que la de Poncio esta. Esta es más fácil que la de Poncio. No, esta es difícil. Esta es difícil. Pero pará, pará, pará. Es Coco. Es Coco. Mi equipo juega. Es Coco. Ahora San no tiene contra. Muchachos, ¿qué estamos diciendo? No, no, no influyas. Es difícil porque ¿y lo que vas a opinar? Yo creo que como futbolista como futbolista es mejor es Coco. Símbolo. Lo que pasa es que el San de la Luz tiene una cosa imposible de descifrar. Imposible de descifrar. Si fuese San en cualquier otro equipo yo elijo a Coco. Lo que queda demostrado, Gastón, que el señor y yo que voté como me reprocha Horacio o me dice por lo bajo porque es amigo si voté a todos los de River. Voté a todos los de River justamente para no, porque él dice que nosotros hacemos trampa. Voté a todos los de River y están 5 a 5. O sea, es un partido súper parejo, Esteban. Es parejo. Súper parejo. Sí, sí, sí. Entonces, eso que vos decís que River gastó 20 palos en jugadores. Es las fuerzas que tienen. Vendemos por 40 palos. Entonces, se emparezca la situación. Se emparezca la situación. Y yo, así como te digo eso, te digo lo otro. Creo que no es la palabra obligación, pero que si tuviéramos que elegir un favorito tendría que ser River. Porque siempre el club grande tiene mayor responsabilidad que el club chico. Yo elijo a San. Yo elijo a Scoco. Yo elijo a Scoco. Estamos 2 a 2. Pero le estamos entregando ya una papita. Le estamos entregando una papita. No, hay 3 votos para Scoco ya. No. Farinela. No voté. Si no votó, Leo. Ya no voté. ¿Y si el hijo había votado en todo lo de River? Y todavía no votó. Y bueno, voto gastado. hasta ahora, claro. O sea, está en mí, está en mí decir ser digno o indigno. Eso jamás podría, jamás podría estar entre la discusión. Bueno, ser tramposo o no. Bueno, hay palabras que pueden ofender. Ser barrilete o no. Scoco o San. Después de la pausa. No, no, no. Después de la pausa. no. porque falta el técnico. Dale. El técnico es una discusión. Esperá, primero el 9. Muy difícil. No, no lo puedo opinar. 50 y 50. Es un 50 y 50 total. Es espectacular. 5 y medio y 5 y medio. Respeto mucho, respeto mucho a Pepe San. Se ha ganado el respeto con una trayectoria impresionante peleándola siempre desde abajo, desde la humildad. En cada grito de gol se demuestra eso. Y Pepe San con River tiene... Cada vez que enfrenta San a River hace gol. River tiene que hacer tres goles. Pero el Ejita es con caradura. River para pasar tiene que ganar por penales o hacer tres goles. Porque San va a hacer un gol en la cancha de River y un gol en la cancha de Anu. Mínimo. ¿Y de técnico? Vos decís que no hay discusión. Yo creo que son los dos mejores técnicos de Argentina. Dos de los tres. Dos de los tres, posiblemente. Y me quedo con Marcelo Gallardo. Vos prefieres a Gallardo. Vos Horacio. Y ya lo miró. Él es hombre del mirón. Vos Marcelo. Gallardo. Entonces, en realidad es cinco y medio a cinco y medio y votamos al técnico de River. Que además se encopó. ¿Qué es lo que estaría desequilibrando un poco la balanza? Y creo que en el banco de suplentes gana River 7-0. También digamos eso. ¿Cómo? En el banco de suplentes gana River 7-0. Ah, en el banco de suplentes gana River 7-0. Te queda roja, te queda... ¿Sabes qué es Zapata, Horacio? Te queda casco. ¿Es Zapata? Te queda... Diracruz. Borré. ¿Y se no mandó? ¿Batalla a Monetti? 7-0. ¿Batalla a Monetti 7-0? Ahí es parejo. Andá, andá a la pausa. Andá a la pausa para proteger a la duda. Y después... Hoy para proteger a la duda a la pausa. ¿Quién es el suplente de San? ¿Quién es el suplente de Marconi? ¿Quién es el suplente de Coco? ¿El recambio que tiene River? ¿Quién es el suplente de Coco? ¿Santos? Ahí le falta. ¿Sabe quién es el suplente de San? Deni está lesionado. ¿Pero no llega al segundo partido? No sé. Está lesionado. ¡Denis! ¡Mentira! Está lesionado. No, pero Deni... Deni es el muchacho que no está bien. Rojas. ¿Cómo no está bien? No está bien, Deni. Estamos al aire. No, por eso digo que no están en el mejor nivel. Está bueno, pero... No están en el mejor nivel. Hacemos la pausa y está Juan Pablo Marrón en la presentación del VAR a la vuelta. Nos va a contar bien de qué se está. Y lo va a poner en diálogo con el inventor del VAR. Está en el VAR un champancito, por favor. ¡Vámonos, Horacio! Pero con hielo, ¿eh? Si está en el VAR. Una cosa para después de la pausa. Porque vos siempre has sido un hombre muy vinculado al International Board. De la FIFA, que son veteranos. Y esto está siendo auspiciado y fomentado. Por eso estoy en contra. Yo estoy en contra con mis compañeros de la International Board. Totalmente en contra. Estos muchachos que son la nueva generación que quieren hacer un mundial de 48 equipos quieren terminar con el fútbol. Quieren que el fútbol sea un supermercado. Bueno, después de la pausa se lo decís directamente. Se lo digo a quien sea. No te animás. A Infantino, a Domínguez, a quien se cuadre. No te animás. Se lo digo a todos. Vamos a la pausa, ¿no? Sí, sí. Tomarrón, que está en un hotel de la zona de Retiro donde hoy fue presentado el VAR o todavía sigue la presentación. Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Gastón? El placer de saludarte a vos y a todos los compañeros. Todavía sigue la presentación. Estamos aquí a escasos metros donde se sigue moderando, se sigue preguntando, se sigue discutiendo sobre lo que... Por lo que hemos visto hasta ahora, por lo que hemos observado y por lo que hemos vivido en esta presentación, estamos en condiciones de afirmar que esto es un antes y un después en la historia del fútbol mundial. Un total punto de inflexión. ¿Y en qué te basas para decirlo? Lo que para nosotros va a ser tan polémico. Sí, ya lo creo. Es que decir que el fútbol pasa a ser un carnaval. Esto es lo que está diciendo. No, no, antes y un después está diciendo. Por eso, antes del fútbol y ahora carnaval. No, esto, bueno, por lo que hemos entendido aquí, seguirá siendo fútbol con mayor precisión. Porque, bueno, naturalmente todo lo que se explica en relación a los goles, en relación a las expulsiones, en relación hasta a confundir la identidad de un jugador, en relación a... Bueno, a lo fuera de juego previa de un gol, a los penales que pueden darse. Esto lo que acerca más es a disminuir el margen de error, a tener mayor exactitud. Va a haber un árbitro dentro del BOR. El BOR es la cabina donde están ubicados con una importante cantidad de pantallas. Los árbitros, aquellos asistentes que le avisan al árbitro cómo la historia tiene que seguir. Bueno, nos han explicado absolutamente todo, ítem por ítem. Y la verdad que lo que hemos encontrado aquí como primera conclusión es que el árbitro, primero, dentro de una de las posturas que ayer tenía la mesa, que el árbitro podía verse condicionado por el entorno y por el contexto. Lejos de eso, porque es quien toma la última decisión, es quien recibe la recomendación y es quien tiene la posibilidad de ver en la pantalla lo que sucedió para cobrarlo o seguir bajo su misma postura. Eso es uno de los puntos donde más hincapié se ha hecho en esta presentación y es por eso que brindamos esta conclusión, Gastón. Y cuando se habla de la pérdida de tiempo, porque en realidad una de las razones por las cuales se pedía la inserción de la tecnología en el fútbol, era por el tiempo que se perdían las protestas y por la sensación que quedaba en el resto del partido de que vos venías corriendo con una injusticia a cuesta. Ahora estamos viendo que la implementación del VAR no siempre significa ahorrar tiempo porque el otro día en Alemania, por ejemplo, tardaron como tres minutos en partir del penal. ¿Dijeron algo acerca del tiempo? no lo toman como una complicación. Acá lo que se dijo es que se necesita tiempo para determinar una acción se va a utilizar ese tiempo. Pregunta clave. ¿Cuánto se van a perder? Juega en la NU River los dos tienen pantalla ¿se va a poder ver en la cancha la pantalla? No, no se puede la repetición en la pantalla grande no. No, no, no. En la pantalla vos ves el partido cuando hay repeticiones se van lo que ven los árbitros es otra cosa se les va a armar en la cancha de la NU ya está estipulado que es en el estacionamiento en la cancha River en el estacionamiento donde también están los móviles de televisión en la cancha River todavía no asignaron un lugar una cabina con las teles pero no necesariamente tienes una cabina que dé a la cancha no puede ser que no esté dentro de lo que da el campo de juego claro si el árbitro tiene que ir a ver después puede tomar un colectivo no, no, no eso tiene que ir a un monitor con todo el campo y hay una frase que dicen todos que es muy importante prefieren justicia esperando unos segundos ante una injusticia rápida prefieren una injusticia perfecto no tienen idea de lo que es el fútbol yo creo que lo que está en discusión acá más allá de las posturas digamos ideológicas que puede ser a favor o en contra de la tecnología que Horacio claramente se manifiesta en contra a excepción del gol que considera que sí en el arco puede haber un chip que determine si ingresa el balón o no más allá de eso que es una discusión ideológica que bueno cada uno tendrá su postura a mí me parece que tenemos que ser muy cuidadosos con el criterio que tengan las personas responsables de llevar adelante esto y yo tengo este es mi temor porque acá lo que yo veo muchas veces en el fútbol es un error de criterio de los árbitros que tienen que ver desde mi punto de vista con el conocimiento que tienen del juego pero muchachos que los lleva a tomar errores que los lleva a cometer errores de criterios serios que pueden modificar más el resultado de un partido usando mala tecnología cuando se utiliza vamos a poner la cosa clara para la gente no seamos nosotros más elevados que el llano vamos cuando se utiliza el bar a ver pará en qué momento no no en qué a ver no no a ver ¿cuántas veces por tiempo? ¿quién tiene dudas? ¿quién tiene que tener dudas? no hay límite no entonces es la comisión no hay límite la comisión que es un partido el árbitro puede pedirle ¿por qué lo va a pedir el árbitro? es Juan Pablo ahí que estuvo en la presentación Juan Pablo a ver ¿quién puede pedir y solicitar esta revisión en pleno partido que separe el juego y que tenga que ir el árbitro hasta el monitor? si lo pide el jugador es amonestado eso ya desde ya ningún jugador puede pedir que se use el bar esto es una recomendación que está desde el BOR que es la cabina donde se ubica un árbitro y cuatro asistentes que están observando las pantallas y así lo llevan adelante se lo recomiendan de una acción polémica el árbitro decide ir a ver la pantalla todos tienen que ver al árbitro viendo la pantalla dentro del campo de juego esto no puede estar oculto ahora el árbitro es quien toma la acción ¿para qué le chifra? le quiero contestar esto es bidireccional bidireccional un árbitro que está en la cabina Marcelo el árbitro pero quiero dejame que lo explique el árbitro puede tener una duda hace así y le pregunta a los que están en el bar frente al monito y él lo va a ver y también puede pasar al revés que los que están viendo los partidos de la televisión le dicen anda a la pantalla que te vamos a poner una jugada donde puede haber mano entonces él va a la pantalla y lo que ellos le dicen puede haber mano él lo mira y dice por ejemplo ¿podrán poner la de Italia Fico? le dicen puede haber mano entonces él va hasta la pantalla la mira y dice no, no fue mano de Italia Fico o dice sí pregunta Juan Pablo hay una pregunta que no sé si ya hicieron ahí vos podés saber la respuesta Juan Pablo ¿qué hacemos con la cámara lenta? porque si el árbitro va a ver la repetición en el monitor viste que siempre dicen que a veces la cámara lenta engaña o que a veces la cámara lenta ayuda a notar si cometen o no infracción ¿qué hacemos con la cámara lenta? la cámara lenta siempre es perjudicial para esto bueno ahí va a depender del criterio del árbitro si dentro de lo que observa como la cámara lenta puede realmente darse cuenta de lo que está pasando o la imagen condiciona para él lo que ya tomó como una decisión vamos a preguntarlo en un instante pero debe tener que ver con eso ¿qué tenemos ahí? mire aquí aquí están los pasos a seguir esto es la explicación más simple tal vez en la primera se produce una incidencia el VAR checará si se ha producido un error claro aquí está la cabina ¿no? aquí está la cabina si hubiese un error claro el VAR recomendará al árbitro que la situación debe ser revisada el árbitro escuchando la recomendación el árbitro hace la imagen de el VAR de la cámara revisión y decisión arbitral claro el árbitro acepta la recomendación del VAR indicando la señal de pantalla de TV y elige tomar una decisión basada únicamente en la información recibida del VAR o revisar la jugada y rápido observar con el tiempo que amerite en el área de revisión que es RRA el área de revisión el árbitro se dirige y revisa y esto lo pueden observar los espectadores y quienes estamos tal vez mirando el partido por televisión observar como el árbitro observa pero esta decisión ya no va a ser ni condicionada ni manipulada por nadie al árbitro lo que le hicieron es avisar que chequee la jugada como recomendación se puede televisar entonces se puede televisar se televisa por eso Fox cuando tramita el anuncio se televisa el árbitro observando va a tener que tener una cámara que muestre el monitor en el momento que el árbitro está chequeando una consulta Juan Pablo Juan Pablo para 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 no 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 al árbitro observando no el monitor no lo que está viendo el árbitro es una pregunta que hizo Gastón la cámara lenta se usa solo para punto de contacto y se usa cámara normal para juzgar intensidad de la falta o sea la cámara lenta es para el punto de contacto por ejemplo señores el pisotólogo me llamo señores yo pregunto una cosa este nuevo sistema que hay lugares en el mundo en que se ha implementado o se está implementando en el concierto de la Conmebol ¿ha comenzado a implementarse ya o esta es la primera vez? no sé no no de Conmebol es la primera vez acá me dice algo ahora vos te parece que empieza en la semifinal de la copa de los goles no hubo pruebas no no pruebas sí pero en una competencia oficial en Conmebol puedo decir una cosa perdóneme perdóneme el otro día hubo una jugada en el partido de River sobre el final el árbitro Benigoy no cobró un penal que todo el mundo dice que fue penal el árbitro lo vio en su casa y dijo que no fue penal entonces el árbitro va a ver el monitor y va a decir no fue penal y buena noche y va a seguir la cuestión igual que siempre pero Horacio ¿a vos no te parece que Benigoy sostuvo que no fue penal? Horacio ¿a vos no te parece que Benigoy sostuvo que no fue penal solamente para no quedar en ridículo? ¿no? ¿y qué si no hubiese? ahora quedó en ridículo si vos ves la jugada y decís que no fue penal quedás en ridículo pero si vos en la cancha no lo cobrás y es un error pero que lógicamente no viste lo vio con televisión y lo dijo que no es para el problema lo estamos basándonos en una declaración si a Benigoy en ese momento lo llama cualquiera no sé Delfino no opinemos nosotros le dice Federico revisá que me parece que hay penal de roja y Benigoy va a la televisión en ese momento sacá la declaración porque en la declaración se está mirando va y lo ve ¿vos crees que no lo cobra? no lo cobra si para él no es penal no lo cobra si no lo cobra y no lo cobra y no es penal si no lo cobra se concreta la injusticia que igualmente se concretó ahora si rectifica y lo cobra evitamos una injusticia y la cambiamos con la injusticia señores con que haya una posibilidad sobre 10 de que la injusticia se transforme en justicia ganamos una batalla estamos hablando verdaderamente creemos en serio entre la justicia y la no justicia en un juego que es el fútbol que tiene pasión de multitudes en el mundo entero y estos muchachos creen que si dicen vamos a dar una cosa de justicia son fenómenos de la justicia universal señores esto es fútbol el fútbol tiene que tener estos errores porque por eso es el fenómeno social más grande de la historia y por esta razón no tiene la FIFA más inscripto que la propia organización de naciones esto demuestra que el fútbol es una pasión de todos lados querer reformar esto con esta ridiculez es dar marcha atrás con el fútbol ninguna justicia el gran ejemplo que tenemos cerca de acá es el gran ejemplo que tenemos cerca de acá del año 2014 del penal no penal de Gago que fue penal para River y expulsión para Gago que le valió salir de ese partido pero además no jugar el siguiente porque después estuvieron obligados a funcionarlo porque había sido expulsado eso es una estupidez porque se puede decir no es penal no hay penal para River y Gago sigue jugando entonces eso es lo que se busca evitar ahora hay algo que tiene el fútbol que siempre va de la mano de la suspicacia y de la sospecha y de que alguien puede dudar porque en otros deportes cuando se utiliza esto como rugby o el fútbol americano porque después el basque todo el estadio chico fútbol americano estadio de 80.000 personas rugby estadio de 80.000 personas cuando van a revisar el video habilitan para la transmisión oficial o sea el televidente está escuchando lo que se habla entre la cabina y el árbitro de campo quien toma la decisión en esos casos el de la cabina y le comunica el de campo y le comunica el de campo acá no sabes que se hablan acá no sabes que se hablan concentra además de los curantismos que vos estás hablando concentra en una sola persona la potestad de decidir todo y eso es el error está bien pero vamos vamos a hacer puntuales final de la copa argentina final de la copa argentina entra Ferrari entra Peruzzi al área de está todavía afuera y Ferrari lo sujeta todos vimos que fue afuera pero Ceballos se confundió o se equivocó se equivocó ahora ante una situación grave como esa la dicen Ceballos Ceballos revisala porque me parece que fue afuera Ceballos va hasta el lateral la mira efectivamente fue afuera y cobró el tiro limpio ese tipo de situaciones hoy pasa eso ya se fue afuera a Ceballos la avisaron no pero no hay más no hay más a Ceballos la avisaron señores cada vez estoy más convencido de los que dicen se nota claramente cuál es la imagen futbolera de los que dicen las cosas los tipos que saben y entienden y tienen el alma del fútbol o no la tienen Edul el que opina así de justicia soberana es que no tiene el alma del juego del fútbol que fue lo que hizo triunfar al fútbol un error todavía estamos hablando de eso y vamos hablando de eso y seguiremos hablando con el rol de la vida porque Messi juega bien porque Messi juega bien porque Riquelme juega bien 6 metros afuera pero gracias el fútbol es popular y la gente lo mira gracias porque Messi juega bien porque Riquelme pateaba lindo no no existía ni Messi ni Riquelme hace 40 y 50 años cuando tenemos pero no existía igual no no el fútbol el fútbol tiene esto porque tiene el recorrido de la semana por eso es popular popular porque el fútbol no es entre los jugadores para mí el fenómeno escuchá el fenómeno del fútbol no son los jugadores ni el árbitro el fenómeno del fútbol es lo que los rodea es la popularidad la gente y acá se burlan de la gente porque se quedan sin retorno para la semana cuando Ceballos se equivocó y lo repite la gente dijo que bárbaro el fútbol o dijo esto es una vergüenza yo creo que dijeron que es una vergüenza y que de paura dice que lindo el fútbol cuando tiran un caño o cuando la ponen cuando el árbitro se equivoca no existe la perfección nene en el fútbol pero busquémosla pero busquémosla no acerquemos más cerca de lo bueno en esto no yo prefiero acercarme a lo bueno que a lo malo por qué razón yo prefiero estar más cerca de la potencia que de la injusticia señores esta es la diferencia a mi no me gusta me encanta que Panamá vaya al mundial no me gusta que vaya con un bol que no fue me encanta que Panamá vaya al mundial no me gusta cómo va no me gusta cómo lo robó México en una copa con cacá pero tampoco me gusta que vaya al mundial con una pelota que no entró señores a vos te gusta que vaya así al mundial no me gusta pero me gusta discutirlo señores esto es estudio fútbol y después en esto es así hay que tener alma de futbolero yo la tengo y hay que tener alma de administrativa que la tienen de todo muchacho entonces uno tiene administrativa la justicia plena el juez y alma de futbolero es errores patadas que va no lo vio le tiene la camiseta el fútbol es esto señores es esto en todo el mundo no quiero decir la palabra clave no quiero decir la palabra clave eso de tirar la camiseta no lo vio eso de tirar la camiseta que no lo vio es hacer que nada tiene la camiseta el punto es este señores esta es la diferencia de una persona absolutamente de mentalidad y de sentimiento hay una clara postura de sentimiento me río me río porque absolutamente acaba de salir de las oficinas de millonario de Colombia Miguel Russo a renovar firmar por dos años grande Miguelito los estoy mirando con el profe como todos los días lo miramos terminamos de entrenar firmé el contrato por dos años más entonces dice los estoy viendo con el tema del bar entonces ¿estás de acuerdo Miguelito o no? Miguelito que tranquilo dos años más Colombia está lastrando ahí me dice yo creo que ¿quién gana y quién pierde? ustedes pierden se les acaba la polémica a lo cual le digo hay un problema en nuestro programa nos sacaban la polémica Miguelito de salud esto es muy importante el cuerpo técnico de River y el cuerpo técnico de Lanús no Gallardo ni Almirón pero sí integrantes del cuerpo técnico de los dos en los últimos días viajaron a Paraguay y se les explicó el procedimiento que se va a usar porque es importante que los cuerpos técnicos lo sepan para que se lo comuniquen a los jugadores porque también debe ser importante que nosotros los periodistas lo sepamos y en algunos casos tenemos ciertas dudas como esto que dijimos de la repetición ahora es un poco extraño el tema este si un jugador va y protesta y le pide al árbitro que use el bar el árbitro lo tiene que amonestar no sé si lo tiene que amonestar o le recomiendan que amonestren no lo tiene que amonestar es amarillo es como sacarse la remera es amarillo si un jugador va al árbitro y le emite una protesta fortísima pero no menciona la situación ¿por qué no mira al Barça? le dice pero me afanaste yo su ladrón ahí saca la droga ahí no lo tiene que amonestar porque son de estas situaciones de estas situaciones por favor es que no le diga eso de estas situaciones en el fútbol también estamos cansados de un montón de tiempo de árbitros que están siendo pero si vos te ganás una amarilla pero lográs el cometido que vaya y mire y te da la razón se justifica la amarilla no, es que él va y mira si él tiene la duda o si le notificaron desde el bar que vas a mirar pero si va a Poncio y le dice por el amor de Dios le dice porque Poncio tiene el dato de Gallardo que la vio ahí con un telefonito está viendo el partido dato de Gallardo y va y le dice por el amor de Dios fíjate que penal entonces el tipo dice amarilla pero le crea y dice Poncio es un tipo serio no, no sacalo de Poncio si a la vez que ocurre eso el árbitro que está en el control le dice fíjate que me parece que es penal ahí está pero ¿sabes qué creen que el árbitro quiere? Ceballos si tuviese la posibilidad de volver el tiempo atrás quisiera seguir a Ceballos cambió su carrera su carrera se dilapidó su familia ha sufrido mucho para alguien como Ceballos para alguien que tuvo un error grave la mano de Gago no me acuerdo quién fue el árbitro yo lo que quiero decirte vos te crees que no tiene ganas de una segunda posibilidad yo quiero decirte que esto es un circo y que no hace falta armar un circo semejante para apelar a la tecnología para resolver cuestiones complicadas ¿y cómo lo resolvieron? ya lo habían como lo resolvieron en varios partidos de fútbol argentino que generó polémica avisándole al árbitro por acá y si no poniendo muchachos ya está había bastante bien más trabajo para la gente un árbitro de cada árbitro con eso alcanzaba señores estamos en presencia de una aberración para el fútbol la memoria del fútbol está de luto con estos muchachos que están de acuerdo con la justicia la justicia de la tierra nosotros queremos la justicia divina vamos a ir a la pausa atención con las dos informaciones que tiene Esteban Edul cuando volvamos del corte nosotros tenemos un pizarrón en el que vamos anotando como ayuda a memoria cuáles son aquellas palabras que no podemos pronunciar para que Horacio no pierda los estribos no podemos decir polifuncional no podemos decir carrileros no se puede mencionar la palabra mecánica invocar a Bielsa lo irrita no, no, no triángulo y fútbol no van de la mano barrilete prohibido desde ayer nos enteramos de tramposo tampoco cuando se le dice ajedrecita Gallardo y sus amigos del Internacional Board hoy ya son personas no gratas no se puede decir bar y sabemos que no podemos decir más bar bar con me corta increíble que no podíamos bar con me corta se puede decir con me larga todo el día tan malo y tan berreta eso que hasta bar lo pusieron al revés no, es así la pusieron con me corta ya venimos felicitación a la gente de Logística estamos muy contentos todos los que han diagramado ¿estás contento vos? de primero yo también ¿vos? feliz ¿vos? no Horacio no, tengo que averiguar me tienen que decir y me tienen que preguntar a mí la lógica la lógica ¿cómo que somos nosotros? pedazo de car pará está tanto y están las informaciones que tiene Esteban Esteban Cortés existe la posibilidad de que a Newell le saquen tres puntos se está analizando en la Superliga tiene que ver con el incumplimiento del pago a los jugadores es algo que Newell está tratando de remar hace un tiempo largo esta parte pero nos informan que la posibilidad de la quita de puntos es concreta y que en primera instancia serían tres segunda información la selección que estaba buscando un segundo amistoso para noviembre podría llegar a haber encontrado rival en Israel para jugar el 14 ¿con quién? con Israel ¿con Israel? ¿en Israel? ¿quién cree que juegue? ah bueno siempre cuando se juega en los países se juega contra el local en ciertos países me parece que en ciertos países no es así van a ir a ir a jugar contra Israel no porque jugaron jugaron con Brasil en donde jugaron con Brasil ahora en Egipto en Melbourne en Melbourne en Melbourne jugaron con Brasil van a jugar en Israel en Brasil en Australia en Australia se habla portugués y muchachos ¿por qué son tan bueno ¿podemos escuchar un minuto a Tato por favor sin interrumpirlo Tato querido ¿cómo anda? abrazo amigos ¿cómo les va? un fuerte abrazo para todos por allá Barrios recuperado de la gripe se sumó a grupo Fabra Fabra ayer Fabra recuperado de la gripe se sumó a grupo Barrios ayer fue operado hoy también se sumó a grupo Barrios trabajó hizo una actividad especial le van a proteger la mano por un tiempo pero todo indica que frente a River llegaría el colombiano Wilmar Barrios y eso le permitiría a Guillermo Borges tener un problema menos para armar la mitad de la cancha Paolo Gold se sumó a grupo y trabajó a la par de sus compañeros algunos futbolistas harán doble turno 15-30 y han dispuesto el día sábado que iban a tener libre jugar un amistoso frente a Ferro y ahí seguramente Guillermo empezará a armar lo que puede ser la mitad de la cancha para enfrentar a Belgrano una opción es Nández de 5 otra que juegue Julián Chico futbolista de la reserva de 5 me cuentan perdón maestro Cardona Pablo Pérez Cardona Pablo Pérez adelante de Nández y sigue con Espinosa Pavón y Benedetto y la otra opción es que Leo Jara juegue en la mitad de la cancha y aparezca Peruzzi como lateral por la derecha para rearmar el equipo con Cardona como uno de los tres jugadores más ofensivos abrazo grande Tato y perdón por el apuro otro Gastón mañana vas a hablar un poquito más quedate tranquilo se viene el Ibero y mañana nos vamos a reencontrar a la una como siempre yo lo quiero y la madre no es tramposa así que Horacio absolutamente disculpado mutuamente solamente te pido el decálogo de las palabras prohibidas ya tengo dos barrilete está prohibida y tramposa está prohibida hay varias más bueno habría que saber cuál es el tema es así podemos discutir buenamente y si hay que tomar ese golpe de puño eso nos tomamos golpe de puño pero sin insultarnos fuera de cámara y además pedimos disculpas también a todo al canal a la gente fue un papelón lo de ayer y en serio lo digo no se puede repetir y no le sacamos más tiempo porque hay que hablar del super river de Gallardo Horacio vamos a hablar de la copa suruga que está incluida está todo todo muy bien vamos a hablar de fútbol ayer jugó river ganó river el partido que se suponía que tenía que ganar y bueno después hablamos de otras cosas tenemos mucho para decir hoy en Estudio Fútbol pero con calma esto es Estudio Fútbol y más allá de todo este episodio pero es la reducción que lo cuida ahora si algo quedó claro está bien muy lindo que lo repitieron después lo pueden poner de nuevo si algo quedó una cosa la verdad le mandamos a recordemos el jugador de Hoyos Santiago Hoyos Santiago Hoyos por muy un saludo muy y vayan todos a la óptica Hoyos que queda donde Rivadavia Rivadavia entre ellos que es el papá del jugador de Santiago Hoyos de Santiago Hoyos que hace unos Santiago Hoyos a prueba de gol no, no, no solo eso sino que están pensando ya han pedido a las autoridades del canal las imágenes para utilizarlas como una promoción de sus productos si o sea esto va a ser donde su lente se golpea y no se rompe no se rompe digo más allá de todo este episodio listo ya está superado si alguien ayer demostró tener razón fue el técnico de Rivadavia no era un partido para subestimar con los titulares le costó encontrar la vuelta al partido le costó todo el tiempo con los titulares es verdad que era un día difícil para jugar vieron el viento pero demostró que no era claramente que River como cualquier equipo de primera tiene que demostrar su promacía sobre un equipo de la primera metropolitana pero lo que también quedó claro es que no era un rival para subestimar muchachos bueno terminó un partido 4 a 1 y no era un rival para subestimar pero vos lo viste el partido no lo vi no importa salió el resultado que tenía que salir River ganándole a la Atlanta 4 a 1 como vos a decir que esto también fue un acierto del técnico el técnico empató el partido en la cancha de River perdió 2 puntos ganaba 2 cero perdió 2 puntos en la cancha de River bueno pero perdió también empató 2 a 2 pero ganaba 2 cero no puede ser en serio lo que quiero decir es esto antes de que me vuelva a irritar una irritación así mediana plana antes de que me vuelva a irritar hay manera de hacer irritar a la gente y esta es una de ellas como vas a decir que tenía razón el técnico de River cuando ganaron 4 a 1 ganaron 4 a 1 y el partido difícil y el otro partido lo empató en la cancha de River lo que hay que valorarle es que Atlanta no acudió a la trampa para para ganarle a River o sea le hizo fuerza no le pegó patada le hizo fuerza hasta donde pudo y después el mejor le ganó al quien más débil pero digamos le llevó 36 minutos de partido de River para tirar al arco le llevó 36 minutos pero será porque River jugó mal porque River jugó mal pero no porque porque pensó bien el entrenador 4 días pero por favor pero Horacio insisto sobre Gallardo es un extraordinario entrenador pero si este endiosamiento que le quieren hacer todos los días molesta le molesta a mí le molesta a la gente no es un endiosamiento porque no se puede hacer endiosamiento pero no es un endiosamiento y en vez de decir como le costó a River que partido pero al final lo resolvió no tenía razón Gallardo no tenía razón Gallardo porque perdió 2 puntos en la cancha de River entendés esto también 1 y 1 1 y 1 viejo el partido perdón yo dije que el domingo no ameritaba según mi criterio semejante recambio la cantidad de jugadores que no jugaron el domingo preservados para ayer lo dije el lunes lo dije el martes lo vuelvo a decir hoy si querés ahora lo que entiendo después de ver el partido de la noche yo dije que por ahí no era para hacer un recambio de 100% del equipo 50% que descansaran 5 o 6 jugadores no los 11 vos ponés en tela de juicio eso no, no pongo en tela de juicio me parece que no hubiera habido problema de exponer 5 titulares en vez de poner uno que fue Montiel porque después jugaron todos los que el domingo no jugaron pero tú no sabes que River tiene una cantidad de partidos enorme si, por delante no puede arriesgar nada de River bueno, para, para, para es más, creo que ayer Escoco jugó 15 metros más o sea, River no tiene bueno, ante eso ante eso yo entendí lo del domingo con muchas bajas con muchas lesiones si en puestos importantes y hay determinados puestos en que no se no puede arriesgar nada de River bueno, ante eso una cosa que probó este equipo de River que bueno estando a 6 puntos de Boca a lo mejor se lo puede pelear igual al campeonato Boca hoy hoy se van de vacaciones los juegos de Boca hasta el lunes no vuelven a entrenar cuando vuelven a entrenar River está jugando un partido de Copa Libertadores en el final de Copa Libertadores no es igual es totalmente desigual la comparación hoy River está jugando cosas importantes la Copa Libertadores especialmente que Boca no la jugó entonces claro y también vamos a decir la verdad Boca con patronato fue un partido parecido al de River Atlanta que la primera jugada de gol fue el gol un pelotazo de Benedetto perfecto de 30 y pico de metro y la definición de pavón sensacional incluso desde el piso lo bueno River es que no se conforma para mí ni en el triunfo porque toca el equipo y lo cambia eso es cambia eso es un mérito al cargo de sesión bueno Moreira la lateral por la derecha y Casco la lateral por la izquierda de un equipo que funcionaba y ganaba y aún en el triunfo el técnico dice mira voy a mejorar Montiel Sarachi llegó y me gusta o está mejor que Casco Nacho Fernández tiene que jugar atrás del 9 y levantó muchísimo Nacho Fernández de los únicos partidos jugando en esa posición atrás de de Nacho Escocó que sigue jugando muy bien entonces en la victoria cambió River no puede prescindir de Roja lo vuelvo a decir lo dije antes de Wilterman lo vuelvo a decir ahora River no puede prescindir de Roja lo que da la sensación es que supongamos que el Piti Martínez ayer hubiera jugado canchereando el partido yo sé que sospecha tengo que no juega el primer partido de la copa siento que hay un liderazgo tan fuerte de Gallardo que así como Bianchi te ponía en reserva el Chavo Pinto y lo veía que se mataba y que la rompía toda y que recuperó y aparecía jugando titular en la copa Libertadores y él mirándolo desde al partido de reserva mirándolo al ras desde la salida a mí me da la sensación de Gallardo eso que no se jode con Gallardo que este partido no es fácil jugar cuando vos sabés que sos inmensamente superior a tu rival y que no hay forma de que la historia sea negativa adversa no es fácil jugar no importa y encima porque después tampoco te puedas lucir entonces a mí lo que me da la sensación que de Gallardo otro de los atributos es que no podés levantar el pie del acelerador o decir hoy juego para mí porque te limpia y los jugadores se dan cuenta de eso nosotros debemos hacer un equipo que ganó que pasó de fase que está en la semifinal de Copa Argentina que el lunes que viene conocerá en esta pantalla el rival en semifinales y Deportivo Morón Hugo Olimpo igual te ha dicho el siguiente Gastón la Copa Argentina es como una frutillita que tiene el hincha de River y creo que también el plantel de River como para ir por la doble digamos el objetivo de River es la Copa Libertadores y queda demostrado y queda demostrado en cada aparición pública de los protagonistas y yo te digo una cosa nosotros todavía no alcanzamos a dimensionar lo que va a ser el martes el partido entre River y Llanos va a ser una final el martes porque son dos equipos que se van a sacar chispas serios son dos equipos serios son dos equipos serios dos equipos que llegaron con mucho mérito a esta instancia está Juan Cortés y todavía en San Juan a punto de subirse al avión porque la verdad que hay que imaginarse si Gallardo es capaz de mantener el plantel o si vuelve Moreira o si vuelve Casco si entra Rojas si se mantiene de la cruz en el equipo ¿cómo te va Juan? ¿cómo lo querés ver a Rojas? me parece muy bien me parece muy bien hay muchos hinchas de River que todo el tiempo están diciendo o marcan la injusticia de que un jugador tan importante para la estructura de River tenga que salir porque la verdad hace poquito me preguntaste para el partido de Copa Argentina ¿Enzo Pérez o Rojas? yo te decía por lo que tenía entendido que Enzo Pérez iba a prevalecer sobre Rojas en el equipo titular y yo creo que para el partido de Copa Libertadores también hace poquito dijo Gallardo en una conferencia en los partidos determinantes siempre apelo a Rojas pero la verdad es que hoy me parece que no hay lugar en la mitad de cancha para él y si hay un cambio es para que salga de la cruz y yo no lo descarto para Ken Terowski primero dejame decirte que es precioso lo que tenés detrás el teatro del Bicentenario que la verdad es una maravilla muy lindo segundo quiero decirte lo de Ausky te lo escuché ayer en la transmisión sería lógico que juegue con dos delanteros y que Ausky acompañe a Escoco más decididamente como hombre de ataque yo lo veo a Ausky entrando pero por derecha por derecha sí porque me parece que le encontró una posición a Nacho Fernández pero escúchame Pitti Martínez fue por derecha en gancha del anuncio que fue la clave bueno el fútbol de sorpresa también no creo que Gallardo haga lo mismo que hizo contra la nula la última vez que le fue bien porque el anuncio ya sabe que eso va a tener reservado otra cosa para el martes claro no tiene que ver con los nombres tiene que ver con eso con que en la cancha quizá nos encontremos con algo que también lo sorprenda me siente Gallardo que la nula es un equipo tan bien estructurado que así lo puede sorprender sí se conoce mucho aparte han jugado mucho entre sí pero hay algo que pasa con Rojas vas a comprar el voto por Trenuca y el sándwich de chorizo no escúchame Pinola 5-6 2-1 Horacio el otro Pinola me gustaba más que este verdaderamente pero entonces jugártela es un tanque Pinola solo por hacer la contra esta de la obra de enfrente hasta acá vamos 2-2 Velázquez o Sarachi para mí pido por favor que no le falten el respeto a un tipo con 20 años de trayectoria como Velázquez Sarachi tiene 3 partidos se deslumbraron se emocionaron nada más quiero hacer esa observación Sarachi Velázquez para mí uno es un interrogante claro 20 años tiene Velázquez con oficio que le han puesto pibe de 15 años a bailarlo partidario de Sarachi digo es una buena compra pero pongo Velázquez Velázquez tiene más trayectoria Nacho Fernández o Román Martínez acaba muy en el gusto no Román no para Horacio o Román Martínez con el nombre ese solo con llamarse Román Alcárez para vos Horacio Leo es muy pareja esta es pareja puedo pensar un poco si si mientras tanto yo digo que Nacho Fernández va a ser posiblemente convocado a la selección nacional también fue convocado y Ignacio Fernández digo yo para vos Nacho Fernández para vos Marcelo totalmente lo contrario Román Martínez jugador de selección 2-1 Leo Nacho Fernández 2-2 al fin o yo es que yo tenía más claro esto si era clarinete dale creo que es más significativo Román Martínez si anda bien para Alangos que malos son son malos por boludo te pasa eso eso te pasa bueno querés que pregunte Poncio Marcones no Poncio dale Poncio Leo con el respeto a Marcones yo digo Poncio son los mejores por 5 de la selección si no fuera porque es caprichoso el técnico de la selección Poncio bueno Enzo Pérez o Pasquini perdón no me preguntaste a mí perdón Horacio Poncio o Marcones Poncio escúchame Poncio perdón Enzo Pérez o Pasquini Enzo Pérez Pasquini Enzo Pérez Pásquini que usa Almirón la receta que usaba Ramón Díaz en la Copa Libertadores no no pero Pasquini es volante no es 13 Pasquini porque tiró la pelota para atrás estamos todos de acuerdo hay puestos que no hay tanta paridad no porque Pasquini está hablando de eso para atrás a ver Alejandro Silva o Carlos Sausky y a uno los une una cosa y a otro el espanto no porque juegue mal pero viste lo que tiene digamos lo que tiene uno es más continuidad que el otro Silva a veces cuando Lanús cambia todo Silva también juega este Auxky se explicó el otro día él es volante aparece delantero pero yo elijo a Silva vos elegís a Silva yo también no sé vos que decís Horacio Silva vos bueno ya está ganó Silva ganó Silva te evitaste decir otro de arriba evité opinar de un tema Pitti Martínez o Lautaro Acosta muy pareja yo lo tengo otra cosa yo lo tengo como Pitti Martínez volante y Acosta delantero no pero la verdad que los dos juegan parecido o sea son distintas características son de ataque pero juegan de ataque son de ataque pero uno win-win bueno bueno si uno sudo pero juegan en esa posición perfecto me echaste la pelota Acosta listo yo creo que son los dos jugadores más importantes o los dos más desequilibrantes los dos más desequilibrantes todos son importantes los dos más desequilibrantes en cada uno de sus equipos yo me quedo con Lautaro Acosta dos votos ¿qué voto Horacio? Pitti Martínez yo elijo Pitti Martínez dos a dos te voy a definir yo dejaron la más difícil vos sos coherente sos coherente tengo que definir entre Pitti Martínez y Lautaro Acosta para un partido que es la semifinal de la Copa Libertadores cuando Lautaro Acosta viene a ser convocado a la selección argentina y el Pitti Martínez jamás soy coherente con lo que decís fuera del aire también no, aquí nosotros tenemos que ser coherente Pitti Martínez no, la coherencia era otra cosa bueno, hasta acá te quiero decir una cosa Esteban hasta acá de la luz hay uno dos tres cuatro cinco cinco a cinco y de River hay cinco bueno, entonces parejo porque parejo mirá con qué definimos mirá con qué definimos sáquense los pelos ahora entre Coco y San no, es más fácil que la de Poncio esta esta es más fácil que la de Poncio no, esta es difícil esta es difícil pero pará, pará es Coco juega mi equipo juega es Coco ahora San no tiene contra muchachos ¿qué estamos diciendo? no, no, no influyas es difícil porque yo creo que como como futbolista como futbolista es mejor es Coco símbolo lo que pasa es que el San de Lanús hace goles todos los pasajeros imposible de descifrar imposible si fuese San en cualquier otro equipo lo que queda demostrado lo que queda demostrado Gastón que el señor y yo que voté como me reprocha Horacio me dice por lo bajo porque es amigo sí, voté a todos los de River voté a todos los de River justamente para para no porque él dice que nosotros hacemos trampa voté a todos los de River y están cinco a cinco o sea es un partido súper parejo Esteban súper parejo entonces eso que vos decís que River gastó 20 palos en jugadores también perdemos por 40 palos entonces se emparezca la situación se emparezca la situación y yo así como te digo eso te digo lo otro creo que no la palabra obligación pero que si tuviéramos que elegir un favorito tendría que ser River porque siempre el club grande tiene mayor responsabilidad que el club chico yo elijo a San yo elijo a Coco yo elijo a Coco estamos dos a dos pero le estamos entregando ya una papita le estamos entregando una papita no no hay tres votos para Coco ya no Farinela no voté no voto ya no voté y si el hijo había votado en todo lo de River y todavía no votó hasta ahora claro o sea está en mí está en mí decir ser digno o indigno eso jamás podría jamás podría estar entre la discusión bueno ser tramposo o no bueno bueno hay palabras que pueden ofender ser barrilete o no Escoco o San después de la pausa no 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 después de la pausa no porque no porque falta el técnico dale el técnico no hay discusión espera primero el nueve muy difícil no lo puedo opinar 50 y 50 50 o sea es un 50 y 50 total ese espectador 5 y medio y 5 y medio respeto mucho respeto mucho a Pepe San se ha ganado el respeto con una trayectoria impresionante peleándola siempre desde abajo desde la humildad en cada grito de gol se demuestra eso y Pepe San con River tiene cada vez que enfrenta sale a River hace gol River tiene que hacer 3 goles pero el elegido es con caradura River para pasar tiene que ganar por penales o hacer 3 goles porque San va a hacer un gol en la cancha de River y un gol en la cancha de Anu mínimo y de técnico vos decís que no hay discusión yo creo que son los dos mejores técnicos de Argentina yo dos de los tres dos de los tres posiblemente y me quedo con Marcelo Gallardo vos prefieres Gallardo vos Horacio y ya lo miró él es hombre del miró vos Marcelo Gallardo entonces en realidad es 5 y medio a 5 y medio y votamos al técnico de River que además en Copa que es lo que estaría desequilibrando un poco la balanza y creo que en el banco de suplente gana River 7-0 también digamos eso en el banco de suplente gana River 7-0 en el banco de suplente gana River 7-0 y si te queda Roja te queda te queda Casco te queda de la Cruz borré ni se alguien está ¿qué? hizo un montón batalla Monetti 7-0 batalla Monetti 7-0 ahí es pareja anda la pausa anda la pausa para proteger la duda y después hoy para proteger la duda la pausa ¿quién es el suplente de San? 5 y medio ¿quién es el suplente de Marconi? ¿quién es el suplente de Coco? el recambio que tiene River es el suplente de Coco ¿santo? ahí le falta ahí le falta ¿quién es el suplente de San? Denny está lesionado ¿pero no llega al segundo partido? no sé está lesionado Denny está lesionado Denny Denny es un muchacho que no está bien Rojas ¿cómo no está bien? no está bien Denny estamos al aire no por eso digo que no están en el mejor nivel está bueno están en el mejor nivel hacemos la pausa y está Juan Pablo Marrón en la presentación del VAR a la vuelta nos va a contar bien de qué se puede y lo va a poner en diálogo con el inventor del VAR está en el VAR un champancito por favor pero con hielo si está en el VAR una cosa para después de la pausa porque vos siempre has sido un hombre muy vinculado al International Board en la FIFA y esto está siendo auspiciado y fomentado por eso estoy en contra yo estoy en contra con mis compañeros de la International Board totalmente en contra estos muchachos que son la nueva generación que quieren hacer un muy grande de 48 equipos quieren terminar con el fútbol quieren que el fútbol sea un supermercado bueno después de la pausa se lo decís directamente se lo digo a quien sea a Martino a Domínguez a quien se cuadre no te animás se lo digo a todos vamos a la pausa Tomarrón que está en un hotel de la zona de Retiro donde hoy fue presentado el VAR o todavía sigue la presentación Juan Pablo ¿cómo te va? ¿cómo te va Gastón? el placer de saludarte a vos y a todos los compañeros todavía sigue la presentación estamos aquí a escasos metros donde se sigue moderando se sigue preguntando se sigue discutiendo sobre lo que por lo que hemos visto en el editorial y la noche es un equipo que arriba lo complica o sea para mí es un partido realmente muy duro para los dos porque yo también creo que River va a dar un plus este partido va a jugar mejor de lo que viene jugando para la noche es el partido subido para River también no exageremos igual que con la selección viejo es un partido un partido importante en su historia pero digamos la no fue campeón de la primera vez que juega semifinal pero la no ganó una sudamericana no sí bueno ya está tiene partido importante en su historia cuando jugó Florio contra River que lo fracturó Pipo Rossi venía puntero en el campeonato ampliamente y ahí se cayó en el 56 creo pasaron unos cuantos años 61 años digamos tiene una ilusión muy grande la gente de Lanusco en este partido llegar a las semifinales de Copa Libertadores enfrentarse con River con quien como decía el otro día Juan Pablo Marrón ¿quién tiene la obligación? hola pucho empezamos con las obligaciones la obligación la tiene River la obligación la tiene River la obligación la tiene River la obligación la tiene ¿qué sería la obligación? a ver de los dos tiene más obligación River que la dos ¿cómo se hace la frase? siempre o sea por supuesto que ¿cuál es la obligación? ganan Lanus ¿y qué obligación? ¿qué pasó? hoy teníamos la obligación y no pudimos pero eso no es si tenés la obligación tenés la obligación mi hija tiene la obligación de lavar la taza cuando desayunan no la lava ¿qué hacer? buen ejemplo mi hija tiene la obligación de lavar la taza después de desayunar no la lava la obligación la sigue no la tiene no la lava quiere decir que no tuvo obligación no hace caso despegaste despegaste bueno si despegas a las niñas se las trata bien a los barrones no se dan recursos a los barrones tampoco no le pegué a nadie no claro no no es un tipo tan calmo nunca le pegué un dedo a mi ninguno de mis cuatro hijos y a ninguno de mis tres nietitos pero ayer lo amenazaste de verdad no le pegué tampoco no le pegué nunca a mis hijos ni a mis nietos ni un dedo le puse muy bien pero si hay alguna explicación alguna se la cita en la encuesta bueno ahí una colita bueno cuidado pero eso no hay ni pegada orejita orejita no eso lo hacía mi viejo que me hacía así no batilla no batilla no batilla no 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 yo nunca te dije nada los miedos no gasto porque la imagen católica tuya se puede ver derrumbada mirá como se dan cacer mis hijos me dicen vos nunca nos pegaste claro que no pero no descarten no sigan tirando de la soga quien es el candidato el candidato yo quiero decir porcentaje porque acá muchachos no hay vuelta si uno se define uno va a ser finalista que la luz 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 para mí hace el 50 y 50 no existe bueno 50 y 50 no decía nada Gastón si vos sabés que uno va a clasificar yo creo que son dos en la obligación 51 y 41 si es hasta 1990 no están de acuerdo los hinchas de la luz que es el partido de la vida la hinchas de la luz no están de acuerdo y mandan mensajes intimidatorios no 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 que la luz ha salido campeón pero los americanos de la conmebol ganó campeonato de acá claro entonces dicen que no es injusto comparar obligaciones hay un equipo como River que creo que gastó casi 20 millones de dólares ahí entra el banco en el tema pero como no va a entrar el banco ninguno tiene obligación todo tiene pará 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 querés que pongamos los 11 jugadores de River titulares y los 11 titulares de la luz y hacemos paniqueso dale ahí lo hacemos mirá que la luz tiene un equipo bárbaro ahí lo hacemos está bien pero hay una diferencia armá los 11 de la luz Juan qué querés agregar antes de irte al aeropuerto ah basta de la tibieza de la mesa muchachos 60-40 candidatos River a pasar 60-40 y te parece que eso no es el tibio y vos qué vas a decir Marcelo 50-50 el pela nos desafía no porque define el local Lanús Lanús demostró con San Lorenzo vos qué decís a vos te digo estás dormido qué decís la obligación yo digo la obligación no hay ninguna obligación después mañana lees el libro mío y te vas a dar cuenta como no hay obligaciones en el fútbol se juegan todos los partidos a ganar y nadie tiene obligación de nada el punto es este mi pálpito es que va a pasar River ¿y qué porcentaje con respecto de Lanús 70-30 75-25 60-40 60-40 pero qué puede pasar porque pienso que puede pasar pero no hay ninguna garantía no hay garantía señores los pronósticos no sirven para nada yo todos los pronósticos que vi en mi vida fueron todas mentiras todas mentiras no porque no sirven los pronósticos en el fútbol esa palabra es un partido así de definición o sea que mentiste mentí o sea mentí por amor o sea que por amor al fútbol al final sos un tramposo ahora sí no para antes que termine el programa vamos a poner una tabla con las palabras que no se pueden decir si no se ríen no espera 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 no el horno no está para bollo te lo digo ahora buenamente en serio hay límites nunca me digas tramposo a mí porque es muy mala la palabra es muy mala y yo contesto con violencia así que te lo digo de verdad nunca me digas tramposo bueno bueno Juan todos los pronósticos que viví en mi vida son mentiras va bueno tampoco colabora también ponga que soy no 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 y nadie por favor sácame eso ya está lo dije ya está lo tenés que remarcar ya está bien abrazo grande buen regreso un bonito tambaleante del campeón saludo a su plaza chau chau este es cuando a veces los campeones más más no pero es cierto consagrados a veces se comieron más doble al montón y medio y fueron contra la soga contra la cuera yo en general a mí lo único que me interesa realmente es no errar es el comer a la noche no errar cuando veo jugadores jugar y que digo este me gusta que sigo creyendo que en el mundial por ejemplo tiene que jugar el trío Dybala Cardi y Messi bueno vamos me gusta no equivocarme en esas cosas o sea es lo pronóstico fútbol dinámica dinámica de lo impensado muchachos dinámica de lo impensado siempre River va a tener una responsabilidad más grande que cualquier otro rival argentino salvo Boca responsabilidad puede ser y si vos tenés presupuesto para elegir lo que vos querés siempre tenés más obligación que quien compra lo que puede o rasca lo que puede yo te hago una consulta técnico-táctica técnico-táctica del equipo de River y el equipo de Lanús que llegaron hasta esta instancia en la instancia anterior que fue la instancia que se pudo perder jugadores ¿quién perdió más? perdió Lanús no perdió nada o sea que Lanús sigue jugando el mismo equipo arriba no tiene Alario y Drus está bien pero gastó 20 millones de dólares en un montón de jugadores al que quiso traer por Alario y Drus entraron 40 por Alario y Drus sí entraron 40 si Lanús hubiese querido comprar un poco como Scocco no hubiese podido pero no él no lo dice por número él lo dice porque porque el jugador compró jugador es caro no se fue San o sea si en 10 se fue hace un programa bueno yo quiero 6 móviles un estudio de 50 metros cuadrados quiero los mejores periodistas quiero los mejores periodistas eso fue la verdad mentira mentira tenés una responsabilidad ahora si te dicen quiero hacer un programa mirá no hay hay poquito es con esto vos no tenés una responsabilidad más grande si el equipo pero una cosa no quita la otra River tiene más responsabilidad sí sí claro es River entre otras cosas porque es River ahora pero yo lo que estoy hablando es de fútbol los equipos yo creo que Lanús es un equipo ya consolidado es verdad no pero además y River y River ah el tramposo perdón Horacio el tramposo es él el tramposo el tramposo ¿sabes por qué? porque dice no se la rebusca con lo que tiene cuando hace un año y medio que dice que Marcón es el mejor es la diferencia le dice tramposo y no hace nada cuando dice que además fijate fijate el color de la camisa que tiene puesto me tocó me tocó pero vos decís que Marcón es el mejor 5 del país que Lautaro tiene que ir a la selección quiero un truco quiero un truco nosotros ya sabemos nosotros ya tengo el pronóstico que estamos de este lado ya sabemos que vos estás del otro lado bien la pregunta es la siguiente vos dijiste si querés equiparar las cosas quién tiene mejor equipo River o Lanús River es el mejor equipo del país siempre en los últimos años ya está ganó los partidos que tenía que ganar pero por eso River pero por eso no porque está dando vueltas es un partido parejo te la digo así la pregunta pues la contesté es favorito River es un partido difícil también yo te voy a decir algo algo que Lanús es un gran equipo es el que como juega es el que más me gusta es muy genérico eso de decir River es el mejor equipo es mi opinión claro yo quiero decir algo porque Lanús fue el mejor equipo hace dos años ampliamente lo ganó ahora y Boca fue el mejor equipo el año pasado Boca no ganó el campeón me lo pueden refrendar con la tabla de funciones Boca fue el mejor equipo ahora y Boca ganó por siete puntos el campeonato y fue el mejor equipo hizo cuatro ganas de cancha de River y bueno no fue nunca ni ese partido ni ese partido entonces yo digo mi opinión es que River no es el mejor equipo de los últimos años por supuesto ahora no sé tampoco ahora no seguramente no porque está mal en el campeonato y todavía mal en el campeonato va segundo más seis puntos del primero cinco segundos cinco segundos si lo medimos en títulos en los últimos tres años y medio para para si medimos en títulos en los últimos cuatro años tomándole el 2014 para acá y contando si querés el título de Ramón Díaz River es el equipo que más títulos ha obtenido de 2014 para acá yo cuento una Libertadores y una Copa Sudamericana locales una Copa Argentina una Libertadores y una Copa Sudamericana no ganaron la Copa Argentina que todos querían ganar una Copa Argentina bueno una Libertadores y una Copa Sudamericana todos los demás cartón pintado todo lo demás cartón pintado Leo mira cómo se nota que se dedica a la Copa River ¿por qué? digamos no es que Rojas deslumbre algunas cosas que hace sí son realmente muy buenas y notorias otras por ahí no tanto lo que uno nota es que cuando Rojas está en la cancha varios jugadores elevan su nivel es como que se acomodan es como que el equipo tiene otro equilibrio y estos partidos de Copa sobre todo cuando vos de local lo que priorizás es que no te marquen porque si no de visitante tenés que ir a convertir sí o sí entonces ahí es donde no me imagino un equipo sin Ariel Rojas pero yo no es que le voy a discutir a Gallardo los once que elija me cuesta imaginarme un equipo como vos decís en un partido definitorio sin Rojas adentro del once ¿qué pasa eso? sí probablemente Rojas sea parte de una estructura titular en el partido en el sur dependiendo de cómo también salga el partido del monumental más que nunca Gallardo esto bueno imagino que Almirón también lo va a imaginar en un partido de 180 porque no cree Gallardo no cree más después las declaraciones públicas pueden decir lo mismo o pueden ir por otro lado el partido va a ser muy corto va a ser una resolución de muy pocos goles a favor de uno no es que más allá de que los dos equipos salgan a atacar o habitualmente salgan a atacar haya muchos goles en la serie creen que va a ser del detalle y probablemente el equipo de River que juegue el monumental no necesariamente juegue en el sur también de la misma manera gana espacio Montiel como titular también para para ese partido recordemos que bueno si no hay ninguna sorpresa por ahí juega el Laucha Costa lo que pasa según que pretenda Gallardo Leo Montiel tiene menos ataque más marca Moreira tiene más marca más ataque y el retroceso le cuesta un poco más y también depende del momento igual que Sarachi yo ayer decía en la transmisión ¿cómo hacés para sacar a Sarachi ahora? no solamente tiene que ver con el gol tiene que ver con que la verdad con vaivenes porque con defensa y justicia cuando Rius se fue por su sector sufrió también no es que entró Sarachi ya rápidamente para llevarse a todos por delante pero la verdad es que ahora le tenés que dar continuidad a un lateral me parece que ahí está claro que por izquierda el uruguayo va a seguir siendo parte del once lo de Montiel y Moreira la verdad son características que aunque parezcan similares son diferentes y también es cierto que Montiel con 20 años cuando le toca jugar está la altura y esto que prácticamente ha jugado siempre siempre partidos determinantes si Montiel tiene a ver lo veíamos ayer arriesgando permanentemente el anticipo tiene esa característica como por ahí el físico es valiente porque como el físico no le dio un metro noventa para jugar a central y él se crió como central para mí puede jugar depende del anticipo puede ser una suerte de mercado en ese sentido un central convertido en lateral se le puede dar jugando a esto al anticipo este es el partido de Montiel es un jugador que no es de esperar mucho es más de ir ves ahí no acompaña la pelota no acompaña al hombre trata de interceptar y enseguida se adelanta pero creo que porque así debe haber sido formado como central me da toda esa sensación ahora Moreira lo que sí te da es una velocidad pensando en la velocidad de Acosta que capaz que Montiel también la tiene yo lo veo rápido Montiel si es rápido es rápido pero Moreira es muy rápido y tiene el oficio del lateral y tiene el oficio del lateral pero bueno me parece que Montiel se ganó un lugar y jugó muy bien con la Bolivia mira acá como cierra atrás de Maidana para mí la única luz de alarma en la defensa de River es extraño decirlo porque siempre fue lo mejor de la defensa de River es Maidana y Maidana se ha tenido que preparar especialmente para este partido porque con San siempre sufrió San es un jugador Maidana en qué fuerte hoy ya no en la velocidad sino en el cuerpo a cuerpo y San es un jugador que hace un fuerte de eso mira Maidana esa imagen de Maidana a mí me cuesta similar que sea él porque Maidana siempre gana está bien que es una jugada de un partido y no significa que ese sea el nivel pero no está en su pico de rendimiento bien, no, bueno ya está si, Montiel entró pidiendo pista para ser su dueño del puesto y Maidana es insustituido no, claro eso seguro y después la otra gran noticia es que Sarachi está bien además tiene Sarachi en el gol define arriba no, y antes del gol también va decidido va decidido Sarachi va decidido al ataque el tema es cómo vuelve la vez pasada le costó mucho con defensa y justicia claro, todavía no lo vimos en un mano a mano contra un puntero con Rius con Rius es una de las mejores compras lo vimos con Rius lo vimos padecer mucho ¿quién Horacio? te lo dije otro día ¿quién? que Sarachi tal vez la mejor compra que te hizo Rius y también el barroquito de la Cruz ¿te gusta de la Cruz? sí, sí no lo vi mucho ayer pero de Montiel y Moreira ¿quién ves con más chances Juan? en ese orden primero Montiel y de Sarachi y Casco no, ya Sarachi ya dijo juega Sarachi también Sarachi más que seguro Sarachi más que seguro con Alejandro Silva pensando en lo que tiene Lanús yo me tengo que animar algo más Ausqui por de la Cruz de lo que jugó ayer este Sarachi el partido de Sarachi como ven con pelota y con el equipo volcado en ataque tiene mucha participación y tiene también en sus compañeros la descarga constante porque lo imaginan yendo en velocidad el tema es acá el retroceso el retroceso por ahí no es tan fuerte en la marca como si lo es del otro lado Montiel creo que en cuestión de marca es parejo con Casco bueno la verdad que lo vimos poco hasta ahora cuando tuvo que marcar un volentero demostró alguna fragilidad pero también recordemos tiene 19 años y no sé tres partidos cuatro fue muy poco y tiene condiciones lo que se le nota es que tiene personalidad para acá viene el gol mirá mirá como va decidido y hace un gol de baile para el primer palo arriba el giro de Scoco con la pelota el giro de Scoco fue realmente impresionante el nivel que está mostrando Scoco aparte le pone la pelota a la carrera como para que no tenga ni que acomodarla así como venís bien perfilado antes de que llegue la marca esto es lo que tiene ese arranque le falta a lo mejor serenarse un poco más para poder meter un pase atrás no un centro frontal o sea paralelo que generalmente favorece al defensor como hace quien no lo digamos pero como hace Rojas en general es la jugada de Rojas es que bueno pero llega bien a los partidos más importantes que tiene River llega bien si toda la preocupación que tenía en el comienzo del semestre que estaba muy condicionado si hoy llega de otra manera con otra confianza y la luz también llega bien dejó la comunicación si los dos llega ganando los dos llegan igual y va a ser un choque muy parejo no ese no es el mejor anuncio pregunto hoy que te vas a decir que River llega bien si venía de tres empates consecutivos de local pero son empates de local son empates en donde en algún caso es curioso a veces yo sé en que me guido en que el delantero el delantero que es Escoco tiene el arco abierto hace goles Enzo Pérez está bueno teniendo el nivel que esperábamos de Enzo Pérez que todavía no lo tenía mejoró con Sarachi mejoró si querés con Montiel de la Cruz parece una buena alternativa en que me baso en que el post Driuzzi y Alario que yo creí que iba a ser traumático este presente me hace creer que no es traumático pero es curioso que lo digas después que River empató tres partidos consecutivos y pues si viene bien se estuviera ganando todos los partidos no se concluye el partido de ayer evidentemente pero de los tres partidos que empató no va a poner el equipo que jugó en esos partidos porque contra Tucumán jugaron suplentes con Tigre con Tigre empató de visitante pero con titulares y con argentinos jugó con el mismo sistema que había utilizado pero fueron menos de 72 horas vamos a hablar claramente no es el voto ¿por qué dijeron que Lanús llega bien? no es el mejor Lanús no, Lanús bueno era el que desfiló en el campeonato ese fue el Lanús era campeón de todo le ganó 4-0 la final de San Lorenzo pero ahora levantó había tenido una caída y últimamente levantó sí, levantó y ganó y además tiene un sal que está es verdad que no tiene el nivel que tenía cuando salió el campeón bueno, porque no tiene los jugadores también no por eso pero ahora está mejor Lanús, sí sí, sigan bien los juegos yo creo que es un partido muy parejo coincido con Juan que va a ser un partido de detalles yo creo que no coincido cuando se dice va a ser un partido de pocos goles después de final 4-4 y nadie sabe cómo es poca diferencia a ver, Gallardo ya jugó ya dirigió a River en 9 finales ¿no? de las cuales River ganó 6 y perdió 3 tenemos ahí en la placa que es en el mano a mano con los equipos argentinos en instancia decisiva alguien puede decir bueno, la Copa Argentina es toda instancia decisiva y River las fue superando las últimas 10 instancias mano a mano con equipos argentinos por Copa Argentina River las superó sin necesidad de los penales es un partido acá son 2 bueno de las 3 que perdió hay 2 que perdió ante equipos argentinos la Supercopa Argentina con Huracán en San Juan el gol de Puch y la de comienzo de este año en La Plata contra Lanús y hay que sumarle que la sudamericana anterior quien lo eliminó fue justamente Huracán también un equipo argentino en la semifinal y de vuelta había ganado Huracán en cancha de River empataron 2 a 2 en parque partidos Huracán siempre dio bofetada ¿no? ¿te acuerdas? Huracán arriba regala bastante un gol de de Rizón porque en eliminatorias hay equipos que a River lo complican Huracán es uno de ellos Racing en Copa Internacional le gana siempre a River contrario a lo que pasa en primer vistazo no está bien en los promedios no está bien claro pero vos siempre estás acostumbrado octavo tenés Boca San Lorenzo estudiante independiente Racing Lanús Argentino River y sacás el argentino con su mano River jugó la copa todos estos años con la audición yo creo que más allá de que la tabla indique que Boca es el mejor equipo de la Argentina en los números se enfrentan realmente los dos equipos que mejor jugaban en la Argentina el momento que Boca fue el mejor equipo fue esos cuatro partidos del torneo que terminó ganando Boca el pasado pero en el semestre anterior cuando jugó que se produjo la sinergia San Lorenzo Racing River esos partidos Boca jugó realmente muy bien y era el mejor equipo del momento y ahora en este comienzo del campeonato el último ya no jugó Gago eran partidos difíciles tampoco jugó Cardona cuando Boca jugó con Pablo Pérez Barrio Gago y Cardona y Benedetto y Pagón adelante realmente jugó muy bien muy sólido y yo te dije acá y dije acá en este programa que Boca empezaba a ser uno de sus equipos que al futbolero le gusta ver porque juega bien pero bueno ahora tuvo estas lesiones y hay que ver cómo vuelve de esto además cuenta con el problema Boca que juega un solo campeonato y el campeonato se juega a cada muerte de hoy entonces la verdad que nunca se el campeonato te ha siempre metido en el freezer sale el campeonato vuelve al freezer sale un ratito y vuelve al freezer o sea bueno cuando vuelva a jugar ese campeonato se verá si Boca sostiene ese nivel pero como después perdió en la Copa Argentina y no juega la Copa Libertadores y bueno ya está o sea hoy en día me parece que no se le puede poner ese nivel perdió en la Copa Argentina contra un equipo de primera serio no es el central no es que perdió contra uno de cualquiera en la Copa Argentina perdió contra un equipo de primera y un equipo como ninguno de los que enfrentó River en esta Copa Argentina pero bueno las cosas son más o menos equilibradas tampoco queremos tanto para el mismo soga pero yo te estoy diciendo la realidad ¿sabes por qué River ganó ayer Atlanta? porque los equipos de primera se fueron cayendo se cayó San Lorenzo se cayó Racing perdieron con los equipos y no hubo ningún escándalo porque es una copa de menor nivel San Lorenzo se sacó el técnico cuando perdieron de menor nivel el técnico ya estaba estaba colgado de un piolín el técnico ya se sabía pálpito pálpito no vamos candidato 60-40 y Horacio vos dijiste 50-50 ¿qué yo? no 50.01 para la NUS 49-09 no no 90 puntos 0-90 te faltan tenés que decir no 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 y penales doy ese porcentaje ya que me tiré la pata pero aún en los penales va a haber un ganador no no yo digo que 51-49 beneficia a la NUS que cierre en la cancha de la NUS a veces es mejor y a veces es peor todo cambió ahora con el gol de visitante con el gol de visitante cambia si la NUS se va con 0 gol a favor de la cancha de arriba está complicado la NUS jugó muy mal partido el primero contra San Lorenzo y después tuvo una reacción a los 15 minutos la NUS la NUS jugó muy mal partido en la altura y después no 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 pero el rival ahí opinamos diferente no si se comió 3 goles bajo el arco ya tuvo posibilidades en el gol se comió 5 goles si pero vos en este tipo de cruces los dos salieron airosos pero sobre todo la NUS porque lo de la NUS era complicado porque también jugaba ante un rival que era serio y que se conoce mucho y que tiene otras mañas que San Lorenzo podía convertir el penal que no le cobran a Merlin el penal que no le cobran a Merlin y las jugadas que pierden en el segundo tiempo bueno ahora lo que si ha tenido la NUS fue la capacidad en el arranque de la revancha en emparejar la historia y jugar tranquilo el resto del partido no jugar con la urgencia del reloj porque se corren los minutos y yo no hice lugar de día la realidad es que nosotros me parece que estamos frente a un partido en el que hermoso lindo para el neutral es un partido hermoso porque es el partido que se van a sacar los pelos se van a arrancar los pelos para ganar neutral en este partido el de San Lorenzo quiere ganar es River contra todos y cuando juega a Boca contra todos o sea estos partidos es neutral el de Boca lo viene nervioso porque quiere que gane el de Boca el de Boca Independiente le conviene que gane River Independiente le conviene que gane River Independiente le conviene que gane River y a Banfield también porque eso le da la posibilidad de entrar a la Copa de Libertadores pero eso es una cosa malo para que le de la gente vamos a explicarlo para algún desprevenido esto depende de los mexicanos si el año que viene los mexicanos juegan la Copa lo que parece directo puede ser repechaje si no juegan la Copa Banfield entraría directo son tan salames en la Conmebol que dependen de lo que quiera ser México ¿cómo van a depender de lo que quiera ser México? lo necesito bueno el tema es esto la Copa es Copa Libertadores el sudamericano 5 CACAF bueno si México no juega no tiene que jugar en términos reales ahora si vamos a rogarle que México juegue la Conmebol ¿qué es? ¿qué es la Conmebol? ha jugado finales el fútbol mexicano que jugó Cruz Azul con Boca pero ¿qué es? la CONCACAF ¿por qué no juega Estados Unidos? ¿por qué no juega nosotros? ¿por qué tiene que jugar México solamente la CONCACAF? es una sanada tenemos en nuestra pantalla los 11 titulares de Lanús los 11 titulares de River y a la vuelta vamos a ver ¿quién elige cada uno? ¿cómo lo planteaste? ¿cómo lo planteaste? le agarraste al goleo perdóname hoy es jueves no la dejaste pasar y bueno hay partidos también no hay más partidos si querés con la selección ¿cuáles son los temas que trajiste y que propusiste vos para que nosotros habremos a ver no hay partido no hay nada están las palabras ¿quiere que hablemos de las palabras prohibidas las palabras detonantes en estos momentos se está presentando el VAR en la Argentina el arbitraje por intermedio del video lo que se va a implementar el próximo martes en la cancha de River las titulares de Copa Libertadores el carnaval viene el carnaval Juan Pablo Marrón está ahí carnaval en el fútbol ahí está a la vuelta de la pausa Juan Pablo nos va a contar qué fue esta presentación si nos podemos imaginar soluciones o más problemas acuérdate lo que te digo el carnaval ¿qué van a hacer? vas a ver el carnaval bueno a ver ¿me voy a ir a la pantalla? por favor también espera en la placa para dar las prohibidas es pantalla también le molesta también le molesta la pantalla bueno a ver nosotros lo que queremos es ver si Edul tiene la razón de que River es mucho más que Lanús yo dije que tiene esto 20 para ver obligaciones vos dijiste que River invirtió 20 millones de dólares y Lanús se arregló con lo que tenía es verdad listo y Leo Farina te propuso el juego por cuánto vendió Lanús y Lanús vendió ahora no vendió Almirón a Gómez 20 palos también River vendió me acuerdo a Sabiola bueno pero estamos hablando del mejor Lanús a ver puesto por puesto según el equipo que dijo Juan Cortese que va a jugar el martes que viene con Montiel y no con Moreira con Saracci y no con Casco ¿está? eso es función de lo que va a salir a la cancha y no de lo que tiene cada equipo arranquemos por el arco para ustedes ¿cómo se define perdóname ¿cómo se define quién gana en función de somos cinco somos cinco el que lleva más voto queda por mayoría define Horacio define Horacio muy bien Horacio presentado ¿qué tengo que hacer? ¿Lux o Andrada? ¿el Andrada de hoy o el Lux de hoy? eso es muy difícil para mí empezamos Horacio Lux o Andrada y yo te voy a hacer medio y medio conmigo medio y medio el gorda Lux o Andrada muchachos vamos vamos Lux o Andrada Andrada ¿quién vota primero? 50 y 50 Andrada para Horacio el arquero de Lanús Lux para Leo Lux ¿para vos Marcelo? un tiempo cada uno para mí no hay mucha diferencia uno tiene experiencia y el otro tiene un presente que se impuso sobre Monetti cuando quisieron poner a Monetti volvió a hablar de la titulidad ¿cómo es Lux para los penales? no hay lo mejor ya empezamos a trampa eso trampa ya está con uno en cancha de tigre ¿por qué lo hace el científico? ¿no dice quién le gusta más? Andrada ¿quién hace ciencia? una cosa que es un juego para mí Lux estamos dos a dos creo que en estos partidos la experiencia pesa ayer estuve ayer estuve con Chucky ¿y Chucky para dónde tira? Chucky es del lado del bien ¿cuál sería el lado del bien? y bueno no es pero le vendí una camioneta a Chucky a Lux entonces me la juego ¿por qué? ¿por Lux? Andrada queda Andrada listo ¿José Luis Gómez o Montiel? sin duda yo te digo que para jugar de lateral por derecho lo tengo mucho más visto de José Luis Gómez Montiel me encanta pero elijo José Luis Gómez ¿vos Marcelo? discrepo totalmente pero coincido honesto con él con Gómez ¿Leo? ¿vos Mons de Horacio? y vos último Montiel para vos Montiel Montiel que es central a Montiel que es central ¿Qué Gómez? ¿Qué Gómez? ¿El que pedimos todos para la selección? ¿O este que dejó de ser considerado por San Juan? No, no te metas no veas ventana acá la pregunta y la respuesta concreta no digo Gómez vos decís Gómez listo quedó Gómez ¿Qué es esa la duda? Te saco para protegerlo para protegerlo Maidana o Herrera Maidana todos estamos de acuerdo ¿no? no sé a ver Herrera como es Herrera viene de una lesión va de un golpe en la cabeza contra Boca hace un tiempo que no juega García Guerreño era la alternativa pero se pone que va a jugar Herrera Ah Herrera que tuvo el golpe Maidana Maidana perdón César para estos partidos Bragueri o Pinola Pinola este Pinola Bragueri ves ahí consideraste este Pinola y Gómez consideraste el Gómez yo voto como quiero me vas a inducir me vas a inducir me vas a inducir